Bueno, bienvenidos a todos, una tarde más a estas ponencias organizadas a través del área de docencia de la Federación de Tenis de Madrid. Esperamos que sigáis todos bien y que pronto volvamos a vernos en las pistas de tenis. Hoy tenemos con nosotros a un psicólogo del deporte muy conocido por todos, que nos va a hablar de las herramientas de la psicología deportiva para los entrenadores. Tengo aquí a mi lado, en la pantalla, a Pablo del Río. Hola, Pablo. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues os presento un poco a Pablo, para los que le conozcáis un poquito menos. Él es psicólogo del deporte, especialista en programas de entrenamiento psicológico desde hace ya 30 años con deportistas de alto nivel, para olimpiadas, mundiales, europeos, de más de 30 deportes. Aparte, psicólogo, bueno, fue psicólogo del equipo nacional de Copa Davis durante la Capitanía Manolo Santana del año 81 al año 84. Estuvo en la Federación de Tenis de Madrid en los años 80, el 80 al 2002, como director del área de docencia de la Federación Española de Tenis, la Escuela Nacional de Maestría de Tenis. Fue psicólogo de la Federación de Tenis de Madrid durante cuatro años, del 2008 al 2012. Ha sido conferenciante y colaborador habitual en congresos, en simposios y en seminarios desde hace más de 30 años. Profesor de psicología y didáctica en cursos de formación de entrenadores y técnicos deportivos en diferentes federaciones españolas, como por ejemplo la nuestra, la de tenis. Colaborador y profesor en máster de psicología del deporte y cursos de posgrado también en diferentes universidades. Desde el 74 trabaja en el Consejo Superior de Deportes y desde el año 90 trabaja en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid con jugadores, con deportistas de alto nivel. Pablo, casi nada, ¿no? Bueno, pues prácticamente toda una vida y toda una vida siempre ligada de una forma u otra al mundo del tenis. Es mi deporte, de hecho, se ve ahí atrás, ¿no? El instrumento que tengo ahí son las raquetas. Vinculado al deporte, concretamente el nuestro, el de tenis. Pero antes de entrar en materia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás llevando tú este confinamiento? Bueno, pues yo lo estoy llevando bien, digamos que con dignidad. Lo que ocurre es que mi situación personal hace que en estos momentos tenga que trabajar más que en circunstancias normales. porque yo sigo trabajando con los deportistas de alto nivel, conectándome con ellos cada tarde, a su hora, a su día, manteniendo las mismas rutinas. Y luego, aparte de esto, pues tenemos los trabajos con los entrenadores para ir trabajando en la misma línea, con federaciones, con directores técnicos, atendiendo a medios de comunicación. Bueno, un poco, a veces un poco estresado, sinceramente. ¿Cómo estás llevando esas consultas online con los jugadores, con los deportistas? A ver, hubo un proyecto muy interesante que lanzaron el Consejo Superior de Deportes y la Agencia Española de Protección de la Salud, a la cual yo pertenezco, a través del Centro Médico del CAR. Entonces, ahí lo que se trataba es de brindar el apoyo y el asesoramiento para aquellos deportistas que, debido a esta situación de aislamiento, pues pudiesen requerir de los servicios de un profesional. Bueno, los estamos atendiendo, las diferentes situaciones que nos llegan, pero en general, yo os tengo que decir que el deportista de alto nivel es un privilegiado. Es un privilegiado porque esta situación, lógicamente, es irrepetible. Ojalá ser irrepetible y era impensable, pero bien es cierto que ellos pasan cada día por situaciones de frustración, de lesiones, de aplazamiento de retos, de objetivos. Entonces, digamos que de alguna forma están acostumbrados a manejar estas situaciones de estrés y ansiedad de una forma diferente a lo que lo puede hacer un ciudadano normal sin ese tipo de recursos. Bueno, comento a las personas que nos están viendo que sigue habilitado, como en otras ocasiones, el chat, donde pueden comentar, opinar, saludar, todo lo que quieran. Y luego tienen otro apartado de preguntas que iremos formulando a medida que se vaya desarrollando la charla. Así que pedimos, por favor, que intentemos en la medida de lo posible centrarnos en los temas que se están tratando en ese momento y que irá tratando Pablo para así seguir un orden, aunque luego al final pues siempre podremos rescatar algunas que se hayan quedado pendientes. Así que, Pablo, si quieres empezamos con la situación actual. Cuéntanos. A ver, antes de contar yo quiero felicitar y agradecer a la Federación de Madrid estas iniciativas que están teniendo. Yo cada semana tengo contacto con varias federaciones y este trabajo, este proyecto y esta iniciativa que estéis teniendo es espectacular, es magnífica. No tengo más remedio que hacerlo saber y trasladarlo de esta forma. Cuando a mí me llaman desde el mundo del tenis, pues tengo que estar mal o apurado, muy apurado de tiempo para no atender la llamada. Y claro, si además se habla de área docente, pues ya se me pone en los pelos de punta. Porque, como bien has dicho, yo estuve 22 años solo en el área docente de la Federación Española de Tenis, en lo que se llamaba Escuela de Maestría. A mí me gustaría dar un pequeño homenaje desde aquí, en esta situación, a todos aquellos entrenadores y profesores de la década de los 80 y de los 90 que se desplazaban desde toda España con ese afán de aprender y de mejorar y de superarse. Y quizás el hecho de que el tenis español esté donde ha estado y donde está, se lleva en parte a ese trabajo de esos entrenadores y ese afán de aprender. Hacíamos congresos y simposios donde venían 250-300 personas. Era en los años 80, ¿lo imagináis? Era impresionante. Entonces, ahí Manolo Santana, que fue el que creó la Escuela de Maestría, fue una persona que estaba aventajado. Iba por delante de sus tiempos, igual que lo iba también José Antonio Samarán. Eran dos personajes que iban por delante del tiempo. Y de la estela de Manolo Santana, pues hay que recordar al gran Antonio Martínez, que esta semana cumplió años. A Pedro Barrios, a Paco Madrid, a Ramiro Linares, a los hermanos Aparicio, a Julián García y, como no, a mis últimos compañeros y con los que más estuve en la escuela, que fueron José Antonio Arranz y Juan Carlos Andrade. Casi me emociono hablando de ello porque la verdad es que fueron años de trabajo y de muchas alegrías. Y la verdad es que, bueno, a mí me permitió el conocer el mundo del tenis y el conocer a mucha gente que todavía hoy, cuando nos vemos, nos da alegría. Pero bueno, hecho este reconocimiento, tengo que decir que el mundo del tenis y sus gentes somos unos privilegiados. ¿Por qué somos unos privilegiados? Porque el mundo del tenis ha ido por delante de la mayoría de los deportes en todos los aspectos. Por ejemplo, la clasificación ATP es algo que ahora la mayoría de los deportes han copiado, donde todos los deportes tienen sus clasificaciones, tienen sus rankings, pero ¿quién fue el pionero en esto? El tenis. A nivel de enseñanza, la escuela de maestría de los años 78, de los años 80, fue pionera en el tema de la enseñanza. Entonces, la formación de técnicos, el trabajo que se ha hecho, el trabajo con las escuelas, etcétera, etcétera, creo que nos tenemos de sentir orgullosos de todo lo que cada uno de nosotros hemos aportado en las diferentes etapas y en los diferentes momentos. Dicho esto, bueno, a mí me gustaría que la dinámica de la intervención fuese dinámica, nunca mejor dicho, y que los que estáis ahí al otro lado del ordenador o del teléfono, pues que es viernes a las 5 y media, a ver, nos incorporamos un poquito, la espalda reza, la cabeza quita, porque si no nos vamos a ir al sofá, Patricio, nos vamos a ir al sofá y nos vamos a dormir. Yo sé que detrás de ahí está Juan, está Lorenzo, está Fran, está José Antonio, está Luis, hay mucha gente que están ahí compartiendo con nosotros estos momentos, momentos difíciles, pero que los tenemos que ver como una oportunidad, como una oportunidad para aprender de esta situación y quizás lo que tenemos que hacer también es reflexionar un poco sobre el tipo de sociedad que tenemos y también sobre cuál es nuestro proyecto de vida, qué es lo que queremos hacer, no solo a nivel personal y particular, sino en el mundo del tenis, en el mundo de la enseñanza. Yo creo que las fuerzas del tenis tienen todos que reflexionar y arrimar el hombro para salir fuertes y para salir con convencimiento de esta situación. Esta mañana yo reflexionaba un momento y decía, fíjate qué curioso, en el año 78, en el año 80, es cuando se instauraron las clases colectivas, porque hasta ese momento las clases eran un proceso de un monitor, había pocas pistas de tenis. A partir de ahí se construyeron más pistas, se instauraron las clases colectivas, yo recuerdo en las instalaciones del cuartel de la montaña hacer grupos experimentales con señoras para enseñarles las clases en grupos y yo decían, ¿cómo vamos a estar 8 o 10 personas en una pista de tenis? Era algo impensable. Lo primero que tuvo que hacer Manolo es convencer a Antonio y a Pedro de que aquello funcionaba, de que aquello era real y tuvimos que estar trabajando y convenciéndoles a sí mismos de que eso funcionaba. Bueno, pues ahora, curiosamente, 30 años después o 20 y tantos años después, resulta que ahora las clases colectivas a la vuelta a la ciudad puede no ser un problema, por el tema de la distancia, de las medidas que nos marquen la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera. Bueno, pues tendremos que tirar de ingenio, de imaginación, de compromiso y seguir adelante, ¿no? Sí, pero ahí en este caso, Pablo, el caso del tenis es un poco distinto al de otros deportes, me refiero porque sí que se pueden mantener esas distancias, sí se puede controlar de alguna manera el tema de la pelota, ¿no? O sea, que en este caso sería un poco distinto en nuestro deporte. Sí, es distinto, pero nos va a cambiar la filosofía, sobre todo en un principio, hasta que no haya una vacuna, no haya unos test, no nos puedan separar por grupos, etcétera, etcétera, nos va a cambiar y ahí los técnicos tienen que echarle innovación, creatividad, implicación, compromiso. Y estoy convencido que los entrenadores de tenis están preparados para eso y para mucho más. Entonces, por otro lado, pensemos que cada vez hay menos natalidad, cada vez hay menos niños, cada vez hay más ofertas de actividades deportivas, de actividades culturales. Los niños que son buenos en deportes se los rifan el resto de deportes porque los que son buenos en una cosa suelen ser buenos en casi todo. Entonces, hay muchas opciones y hay mucha competencia. Competencia con otros deportes y competencia intra tenis. Cada vez hay más escuelas, cada vez hay más competencia, por lo tanto, yo creo que el profesional del tenis debe de utilizar de todas las herramientas necesarias, físicas, psicológicas, formativas, para ser mejor. Para ser mejor y hacer mejor su trabajo. Y hacer mejor su trabajo es conseguir que ese alumno que va a una escuela de fin de semana o ese alumno que va a una escuela de iniciación, pues termine llegando a una escuela de perfeccionamiento y se inicie en la competición. Porque al final, la longevidad, es decir, la vida de un sujeto que practica deporte, de un jugador de tenis, va a depender en gran parte de la profesionalidad y de las estrategias que utilice el entrenador a la hora de enseñarle al alumno. La psicología del deporte ha sufrido sus diferentes fases y etapas. Algunos de los que estén ahí detrás de la pantalla me habéis sufrido a mí también como profesor porque era tremendamente exigente, de lo cual estoy orgulloso. Alguno Pablo sí comenta algún suspenso. No digo nada, pero alguno lo comenta, sí. Pero que el equipo era bueno, que el equipo era muy bueno, según comentan. Yo creo que si un país o un deporte quiere progresar y quiere estar a la altura de los mejores, la formación es necesaria. Yo siempre lo he pensado. En el primer libro de monitor que nosotros sacamos en el año 80, y 3, 84, yo tenía una frase que decía algo así como, el futuro de nuestro deporte, de nuestro tenis, depende de la enseñanza. Hoy día, 30 años después, yo creo que esto sigue vigente y lo sigo manteniendo. Yo creo que esto es importante. Pero por otro lado, ¿qué es lo que ocurre? Por otro lado, lo que ocurre es que la psicología del deporte y la psicología en general, en época de crisis, es muy interesante. ¿Por qué? Porque ayuda a optimizar los recursos. Los recursos van a ser menores. Clases de verano, cursillos de verano, campamentos. Bueno, pues esperemos que todo esto evolucione como esperamos y eso sea una realidad. Los profesionales que dependen de eso realmente puedan equilibrar su cuenta de resultados teniendo esas clases colectivas y esos grupos ahí. Pero del profesional del tenis se espera de todo. No solo programar las clases, llevar a la práctica lo programado. Se espera, sobre todo, que se perfeccione científica y técnicamente. Yo espero que con esta charla de esta tarde pueda ayudar un poquito, un granito de arena a que podamos ser mejores. Y también se espera del profesional que trabaje en equipo. Hoy día, un profesional en una escuela, en un pueblecito, hace una labor increíble, pero hoy día las grandes escuelas son aquellas que están constituidas y tienen una estructura, tienen un staff técnico importante, donde se trabaja en equipo. Y a la hora de trabajar en equipo, yo me gustaría dar una mención especial a los padres. Yo creo que los padres y los entrenadores son los grandes olvidados de nuestro deporte. No en el tenis, sino en general. Los padres, el otro día en la mesa redonda, donde estaba Esparcia, Feliciano, etc., Virgi, pues había, creo que, diferencias de criterios en cuanto a si los padres deben o no formar parte del staff técnico. Bueno, yo tengo mi propia opinión, pero que me la reservo para más tarde. Pero yo creo que los padres, la labor de los padres es tremendamente importante. ¿Cuáles son los mayores obstáculos que se puede encontrar el profesional? Pues el mayor obstáculo, no solo en el tenis, sino en la vida, es entrar en una rutina. Entrar en una rutina y no tener recursos, ni imaginación, ni creatividad para poder superar esas situaciones, esas situaciones difíciles. ¿Qué se espera de nosotros? De nosotros, cuando un padre lleva a un niño a una escuela, ¿qué espera de nosotros? Sería una pregunta buena que se la haga un entrenador. Se espera comprensión, sentido de responsabilidad, sentido común. Esperan que se diviertan, pero yo diría que el objetivo, cuando luego hablemos de motivación y de técnicas motivacionales, el objetivo prioritario de cualquier profesional es que el alumno, el cliente, se divierta, se lo pase bien y aprenda o mejore. Porque al final, en las bases de iniciación, en las escuelas de base, si el niño aprende, si el niño se divierte, perdón, aprende. Y si aprende, mejora. Por lo tanto, si conseguimos que nuestras clases sean divertidas, que sean amenas y que el juego ocupe un porcentaje, una orientación importante dentro de lo que es la dinámica de la clase, tenemos el éxito prácticamente asegurado. ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, pues aparte de respetar las diferencias individuales y educar al alumno, pues debemos de eliminar cualquier tipo de castigo, enseñarles a identificar los estados emocionales, animarles a la superación personal, entender que somos un modelo de valores para el alumno. Es decir, el profesional de la enseñanza no solo se dedica a enseñar la derecha al revés o el saque, sino que es y debe ser un modelo de valores, de valores de responsabilidad, de respeto, de comunicación, de saber estar. Y eso, para mí, es tan importante como el tener una buena derecha o el tener un buen sistema de aprendizaje de golpes. Pablo, una pregunta que ya nos, aunque sé que luego también la vas a comentar y lo estás introduciendo con la parte de la base, ¿en qué momento es bueno que ya ahí aparezca esa figura? Porque hablas también de valores, de emociones, no solamente de técnica. ¿En qué momento es bueno que empiece a aparecer la figura de un psicólogo? ¿En esas etapas todavía es muy temprano o no? Qué buena pregunta, ¿eh? Te felicito por la pregunta, papisa. Es de Miguel Ángel Moreno. Ah, perfecto, Miguel Ángel. Buena pregunta, Miguel Ángel. Mira, yo te diría que en iniciación, en las fases de iniciación, es recomendable. Pero es recomendable la figura del psicólogo como orientador o asesor del entrenador o del staff técnico, como una parte de una figura más dentro del staff técnico. Pero yo creo que en la parte de iniciación, si los profesionales, monitores, primer, segundo, tercer nivel, como se llaman ahora, o monitor, entrenador y profesor, si el profesional tiene una buena formación, el psicólogo y las labores de psicólogo las debería de hacer el propio profesional de la enseñanza. Otra cosa es que haya ya una cuestión puntual o un problema que haya que atajar o que haya que enfocar desde el punto de vista más profesional. Por lo tanto, a nivel de iniciación, yo lo recomendaría, pero como parte del staff, del grupo de trabajo. A nivel de perfeccionamiento, yo creo que es necesario. Es necesaria la intervención del psicólogo y de la psicología del deporte, porque es una fase, una edad, adolescencia, preadolescencia, estudios, entrenamiento, marcar prioridades, buscar centros de estudios, hasta cuándo estudiar, iniciación a la competición de alto nivel, cadetes, cadetes junior, bueno, yo creo que ahí es necesario. Y en el tenis de alta competición yo creo que es imprescindible, lo cual no quiere decirse que todos los jugadores tengan o crean necesario disponer de un profesional, pero yo creo que es imprescindible, porque en alta competición, cuando tú estás y quieres estar con los toc, 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 al final tú necesitas tener un engranaje perfecto de toda tu mente, de todas tus emociones y de todo tu organismo. Pensemos que, a ver, el rendimiento de cualquier deportista son momentos de forma y estados de ánimo. Los momentos de forma se entrenan y se trabajan, física, fisiológicamente, con raqueta, sin raqueta, pero los estados de ánimo y los momentos o los estados psicológicos del jugador hay que entrenarlos igualmente. No es cuestión de hablar cinco minutos antes de un partido, sino que hay que entrenarlos y el entrenamiento psicológico forma parte, o debería formar parte, de la formación integral del jugador. Espero que haya contestado a la pregunta, ¿vale? Bien, fijaros por un momento, los que estéis ahí al otro lado, que las herramientas que vamos a comenzar a ver o a mencionar son herramientas no solo para la pista, para el mundo de la enseñanza y del entrenamiento, sino que son también herramientas que se pueden transferir y que se pueden trasladar y aplicar en otros ámbitos de la vida. Por ejemplo, los papás y las mamás, espero que alguno esté por ahí detrás, pues las técnicas de aprendizaje o los premios, pues también se pueden aplicar dentro de la dinámica del hogar, ¿no? Para que el niño recoja la habitación, para que el niño se lave los dientes, para que el niño o la niña sea ordenado, bueno, digo el niño o la niña o el marido, o cada una de las partes de los integrantes de la familia. También se pueden trasladar al ámbito laboral, al mundo de la empresa. Hoy, de hecho, yo tengo muchas solicitudes de empresas que te requieren charlas para orientar y llevar esto a la práctica. Bien, lo primero que yo creo que debe hacer un profesional de la enseñanza, a nivel de empresario o a nivel como profesional independiente, es hacer una valoración del proyecto. Es decir, hacer una valoración del proyecto en el sentido de, ¿qué me ofrecen? ¿Qué medios tengo yo? ¿Con qué cuento? ¿Qué estoy dispuesto a aportar? ¿Esto me compensa social, familiar y económicamente? ¿Estoy preparado para ello? ¿Lo puedo hacer solo? Entonces, bueno, en ese tipo de, en todas esas preguntas que hay que responder en la evaluación, en la evaluación del proyecto, de la escuela o del entrenamiento particular o individual de un jugador, pues, lógicamente, a veces es bueno que el profesional eche mano de otros profesionales que le puedan asesorar o le puedan ayudar. Pensar que muchas veces, cuando hablamos del deportista, hablamos del jugador, pero no nos podemos olvidar que un entrenador, cuando se embarca en un proyecto profesional o en un proyecto de una escuela, está también renunciando a muchas cosas. La vida del entrenador es muy dura. Tienes que renunciar, en muchos casos, a la familia, viajes, estar solo, muchas semanas fuera de casa. Entonces, la relación, ajustar los costes a los objetivos, no solo es una cuestión de la familia, del jugador o del papá que lleva al niño a la escuela, que tiene que invertir y pagar, sino que también la tiene que hacer el entrenador en cuanto a todas las renuncias que él tiene y los costes que esto le presenta. A partir de ahí, yo creo que son importantes habilidades sociales. Es decir, nosotros somos entrenadores, somos personas que estamos en constante interacción con un medio en el que hay papás, hay directivos, hay federativos, hay entrenadores, hay compañeros de trabajo y estamos constantemente en interacción con los demás. Entonces, esas habilidades sociales son muy importantes y a veces hay que entrenarlas. Bien, es cierto que muchas habilidades sociales con la experiencia se van adquiriendo, pero, coño, yo lo digo también por experiencia. Cuando se adquieren, a veces te das cuenta que es tarde o que has perdido muchas oportunidades con no dedicar un tiempo a la formación. En la enseñanza, una de las habilidades sociales que yo pongo en primer orden es la paciencia. Y la paciencia, a la hora de enseñar, nos ayuda a mantener la relajación y evitar la pérdida de control. Es decir, esa pérdida de control que a veces nos desesperamos al entender o ver que el alumno o que la escuela o que el negocio no funciona o no tiene los resultados que nosotros habíamos pretendido. Esa habilidades sociales es los pensamientos o la actitud positiva. Muchas veces se habla de mentalidad positiva. Bueno, la mentalidad positiva se trata de intentar ver las dificultades con un cristal transparente. Es decir, yo a la hora de enfrentarme una situación en la que tengo que tomar decisiones, lo puedo ver como una amenaza o como una oportunidad. Bueno, pues el hecho de que yo vea algo que sea difícil, que sea adverso, pero que yo lo preveo y lo vea como una oportunidad, ya automáticamente mis pensamientos van a ir dirigidos a ver las posibilidades del logro y las consecuencias del logro. De ahí que muchas veces los chavales jóvenes dicen, no, es que esta persona es tóxica. ¿Qué es una persona tóxica? Pues una persona tóxica es aquella que yo le digo, joder, pues me levanto por las mañanas y tengo un dolor de rodillas, joder, a mí mucho más. Yo voy así años. Ah, pues fíjate que es que, coño, hay unos atascos que tardan una hora a llegar al trabajo. Bueno, yo dos cada día. Pues claro, ese tipo de personas, cuanto más lejos, mejor, porque al final nos contaminan. Bien, otra habilidad social es ser asertivos. La asertividad y la empatía, a veces van de la mano. Bueno, la asertividad consiste en expresar y defender tu opinión, pero respetando la opinión de los demás. Muchas veces cuando tenemos que negociar o cuando tenemos que dialogar y negociar en todo lo amplio de la palabra, pues al ser asertivos nos viene muy bien. ¿Por qué? Porque eso también nos proporciona una estabilidad y un equilibrio emocional. Dime, papisa, que creo que quieres preguntar algo. No, estaba viendo justo que estaba saludándonos Juan Carlos Andrade y luego tengo una pregunta. Tú continúa que tengo una pregunta para ti, suya. Vale. Continúa, continúa. Vale. Entonces, unido a la asertividad está la parte del saber escuchar. Claro, cuando dice, muchas veces en la pareja nos pasa, cariño, ¿me estás escuchando? Sí, 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 sí. No, 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 no estamos escuchando. Estamos oyendo, pero no estamos escuchando. Hay que diferenciar entre escuchar y oír, ¿no? Sobre todo cuando está la televisión puesta y está el deporte. Normalmente, si hay fútbol o hay tenis o hay deportes que nos gustan, pues oímos pero no escuchamos. Entonces, muchas veces hay personas que nos dedicamos o se dedican más tiempo a pensar lo que van a decir que en escuchar lo que está diciendo el otro, con lo cual es muy difícil. Es decir, ver las emociones del otro también es saber escucharlo. Es decir, no es solo que te dice, sino cómo te lo dice. Es decir, ese padre que va a la escuela y que te persigue por la pista y el profesor o el entrenador lo evita porque dice, este pie es un plasta, mejor no, porque es que me va a hundir la tarde, me va a robar mi tiempo para poder dar la clase, etcétera, etcétera. Bueno, pues esa persona, ese padre, esa mamá que va y que quiere hablar con el entrenador, hay que verla cómo va, cómo tiene su expresión facial, cómo son sus emociones en este momento, qué nivel de incertidumbre y de nerviosismo. ¿Por qué? Porque es importante el saber escuchar y el cuándo escuchar. Recuerdo como anécdota, algunos de los que estáis ahí al otro lado también lo recordaréis, que hubo una época en que a los papás se les estaba un poco machacando y curiosamente y sorprendentemente en un club de Madrid, en el club de campo, en las Malvinas, en las pistas que estaban allá al otro lado del río, en un momento determinado se puso una cinta, una valla y ponía algo así como papás o prohibido el paso a padres. Hombre, esto era hace muchos años. En aquellos años esto era duro, era difícil de entender. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que al final yo llego a la conclusión de que no hay un padre o una madre o un patrocinador o un sponsor difícil, sino un técnico poco qualificado o poco preparado. Entonces, al final, yo creo que hay que atenderlos, que hay que hablarlos y es importante el saber escuchar. Y aparte, Pablo, esa parte del otro lado del entrenador hacia los padres, pero luego también la parte de los propios padres que tengan algún tipo de formación, por ejemplo, en la federación sí que se están haciendo talleres. Bueno, este puede considerarse también como un taller más porque hay muchos padres también escuchándolo. ¿Qué consideras tú de esa formación? No solamente formar a los entrenadores, formar a los niños, entrenar a los niños, sino también a los padres. No va siendo mayor y al final uno recuerda. Yo recuerdo unas competiciones que había en Palma de Mallorca, concretamente en Mallorca, que era para categorías inferiores. Y yo recuerdo de ir tres, cuatro años y los papás que se desplazaban ahí con los niños les dábamos, lo que ahora se llaman talleres, entonces eran charlas, coloquios, y hacemos un trabajo de formación de padres. Entonces yo soy muy partidario de que haya escuelas para padres, escuelas para padres no dadas por un psicólogo, sino por el propio entrenador y su psicólogo, su estado técnico en el que se les expliquen y se les dé orientación de cuál es el programa, cuál es la prioridad, qué es lo que se pretende, etcétera, etcétera. Porque bien es cierto que muchas veces el padre nos dice una cosa y está pensando otra. Igualmente el entrenador. El entrenador, un alumno dice, uy, un mirlo blanco, si estos ya no existen. Bueno, pero ese mirlo blanco puedo trabajar con él con un tiempo a ver qué pasa. Pero claro, muchas veces el entrenador tiene que ser también prudente a la hora de manifestar qué es lo que piensa sobre un alumno en unas edades muy tempranas, porque aquí adivinos no somos y los cambios en la evolución y en el rendimiento son constantes y bastante dinámicos. Entonces yo soy partidario de esas escuelas y de esa colaboración con los padres. Es importante que el técnico sepa expresarse, sepa mandar mensajes claros, haciendo llegar a los demás ese mensaje, tener capacidad de improvisación, saber manejar los tiempos a la hora de trabajar y sobre todo ser empático. Es decir, es ponerse en el lugar del otro. Muchos de los entrenadores que estáis ahí sois padres, tenéis hijos. Bueno, pues ser empático es quítate tus zapatos, ponte los zapatos del otro y saber qué siente y qué es lo que puede estar pensando el padre cuando te lleva ahí el niño. Y Pablo, pero ¿cómo se puede trabajar esa parte que es difícil? Hablamos de emociones o de la empatía. ¿Cómo se puede trabajar eso con un entrenador? Hay que dedicarle tiempo. Hay cursos para trabajar y para ser empático. Hay que entrenarlo. Es decir, un profesional de la enseñanza no solo debe de estar al día en la innovación técnica, en los sistemas de entrenamiento, en los ejercicios, en los trabajos de física, en las técnicas de nutrición. No, debe de formarse él como profesional. Entonces, fijaros, hay muchas veces que el padre te viene y te dice No, no, si yo lo que quiero es que el niño juegue, que el niño se divierte. Yo de tenis no tengo ni idea. Y eso es lo que te está diciendo. Pero tú interiormente dices, a ver, que se entrene, que se divierte, pero cuando el niño viene de jugar, el papá lo que dice, ¿qué has hecho? Has ganado, has perdido. Coño, pues ¿y dónde está la diversión ahí? Entonces hay una contradicción ahí. Pero por otro lado dice, no, yo de tenis no tengo ni idea. Joder, y a los dos meses te está diciendo que por qué le tiras tres derechas y dos revés. Entonces dices, vamos a ver, la presencia del padre es muy importante, pero cada uno debe tener un rol y tienen que tener un objetivo en común, que es el hijo, que es lo único importante, lo único imprescindible en el deporte es el deportista, lo único imprescindible en una escuela de tenis es el alumno. Si no tenemos alumnos, no tenemos negocio, no nos hacen falta monitores. Sí, hablas además precisamente de roles, que tienen que quedar claros esos roles de cada uno. Y justo comenta Javier Botella que hay padres que llevan la preparación física de sus hijos sin ser profesionales en el tema. ¿Cómo les explicas que sus hijos deben ponerse en manos de profesionales sin molestarles, sin hacerles daño? Pero es que vamos a ver, cada uno sabemos lo que sabemos. Yo si me dicen que hago una póliza de seguros, no tengo ni idea. Pero una vez recuerdo que me vino un jugador de tenis y me estaban insistiendo, insistiendo mucho para que lo viera el jugador de tenis. Y bueno, pues vente el viernes a las media de la noche y te veo. Y claro, es que ese jugador de tenis había estado ocho días ingresado. Y cuando yo hablo con el entorno familiar, pues claro, el entorno familiar había decidido tener tres entrenadores, entrenar ocho horas, tener dos preparadores físicos y tener un calendario de competiciones que no había por dónde cogerlo. Entonces yo, claro, yo le dije al entorno familiar, ¿tú qué te dedicas? Y él me dijo, pues yo me dedico a... Tengo un taller de coches. Pues de mecánica y de pintura y de chapas, la verdad es un huevo, con perdón, pero de esto no tiene ni idea. Entonces yo creo que el padre lo que tiene que hacer y el entorno familiar es buscar los mejores técnicos, que los hay muchos y muy buenos. Y a partir de ahí confiar en ellos. Y sobre todo, yo lo que he hecho, yo últimamente he estado colaborando y trabajando con familias que han querido meter a sus hijos en el mundo, en el circuito de tenis profesional, y yo siempre le digo lo mismo. El padre tiene que estar en su sitio, coge el mejor técnico, confía en él y luego pídele resultados, no resultados de ganar partidos, sino resultados de un programa, una estructura, un plan de competición, unos sistemas de entrenamiento. Da un tiempo y luego vas pidiendo información. Porque si el papá coge el papel o el rol del entrenador, le hemos liado. Porque al final el papá le puede decir al niño, bueno, tú ves ahí a la escuela, pero al final el que te va a enseñar a subir a la red soy yo. Ahora, dicho esto, bien es cierto que hay muchos padres que han iniciado a sus hijos en el tenis, como los López Guerra, por ejemplo, y bueno, pero ha habido un momento que han salido a apartarse, y dar un paso al lado y decir, chaval, vete a Barcelona, vete a competir, o vete para aquí, o vete para allá. Yo creo que la labor del padre es muy importante, pero siendo padre, es decir, ser padre, para los que somos padres, es una tarea tremendamente difícil y complicada. Pero ser padre y entrenador, y la historia hay, en muchos casos de estos, pues hemos visto espectáculos en la pista y fuera de la pista que no son muy, muy recomendables. Por lo tanto, zapatero a tus zapatos. Yo recuerdo que había una revista que llevaba Sánchez, que decía, zapatero a tus zapatos, que era como diciendo, dedícate cada uno a Ramón Sánchez, que era, Ramón, saludo si estás por ahí, que era el director de la revista, y el artículo era este, iba en esta manera. Bien, otra habilidad social o otra técnica o una herramienta es la capacidad de observación. Pero la capacidad de observación, no solo a nivel de si la derecha o el revés termina bien o si la empuñadura es la correcta o la posición de los pies, sino saber observar el comportamiento, las emociones, la conducta, cómo se relaciona con los demás dentro del grupo, no solo la conducta motriz, sino la conducta, el comportamiento como tal. Muy importante, la capacidad de negociación. Yo creo que saber negociar es parte del éxito de un profesional. Saber negociar es evitar conflictos. A veces hay que negociar desde el ámbito familiar, aparte con los padres, con los directivos, con el patrocinador, con tu pareja, hay que saber negociar. Y saber negociar es saber escuchar, ser empático, ponerse en el lugar del otro y sobre todo mantener el respeto. El respeto hacia las propias creencias y valores que cada uno pueda tener. Y en un momento determinado, bueno, pues quizás una de las cosas que más molestan a mí por lo menos es la falta de respeto de unas personas hacia otras, ¿no? Es algo que es intolerable. Es decir, no puedo permitir que me faltes al respeto. Esto es algo que se dice con bastante frecuencia. Y luego, digamos, la credibilidad. La credibilidad del profesional, que muchas veces el profesional adquiere credibilidad con el paso de los años, en la credibilidad hay que ir ganándose. Hay que ir ganándose la credibilidad y la confianza a través de la evaluación y del trabajo que tú haces en el día a día. Pero, sobre todo, evitando o procurando que haya un equilibrio entre lo que se dice y lo que se hace. A veces pensamos una cosa, decimos otras, y claro, para eso es mejor meterse a la política, ¿no? Los políticos son expertos en esto, en pensar una cosa, hacer otra y decir otra. Pero nosotros nos dedicamos a la enseñanza, no tenemos que engañar a nadie. Tenemos que ser respetuosos y fieles con nuestro trabajo. Bien. ¿Preguntas hasta aquí, si hay alguna? Mira, justo tenía... Un trajito de agua. Te hablaba justo que estaba saludándote y saludando a todos los que estamos aquí hoy. Juan Carlos Andrade, del que has hablado hace un ratito en la presentación, comenta que has trabajado con todo tipo de deportistas en el Consejo Superior de Deportes y nos pide que compares el tenis con otros deportes, desde el punto de vista psicológico. Esa pregunta es para café, copa y puro, ¿eh? Tenemos un ratito. Sí, bueno, a ver, cada deporte tiene unas características y unas exigencias. Entonces, quizás, quizás, el tenis es de los deportes más complejos y de mayor exigencia a nivel psicológico. Por muchas razones. Primero, por el sistema de contar. Por la reglamentación de la competición. Tú sabes cuándo juegas tercer partido de las 10. ¿Y eso qué puede ser? Las 2, las 3 o las 4 de la tarde. Sabes cuándo entras a la pista pero no sabes cuándo vas a acabar. Estás en la pista y tienes que estar tú solo. Es decir, yo creo que una cosa importante de los entrenadores es que a veces creamos dependencia del alumno y lo que tenemos que hacer es trabajar para que el jugador sea autosuficiente en la pista. Tenemos que crear, desde la base, jugadores inteligentes. Y eso es un proceso muy bonito y muy interesante. Bueno, entonces, las características del deporte, las formas de competir. El que cada semana haya un torneo. El que quieras o no, salvo que ganes el torneo, es muy difícil, todas las semanas pierdes, tío. Esto es duro. El perder es una de las cosas que dices, oye, o yo aprendo a perder y entonces a los jugadores, a los chavales, hay que enseñarles a competir. Luego, venía un poquito más adelante, pero a la hora de enseñarles a competir hay que elegir las competiciones adecuadas, si son por equipos, si son dobles, si son individuales, que los torneos estén ajustados al estado de forma del momento, porque, claro, en función de lesiones, sobrecargas, momentos de la competición, pues todo eso hay que trabajarlo. Y luego, el tema de los errores. Claro, un nadador hace 200 brazas, 100 estilos, o un atleta, sale, pum, pum, termina y ya está. Se acabó. Aquí se ha acabado en 15 segundos, en 20, en 1,44, 1,800. Para un tenista, los errores es una constante. Uno de los mayores problemas, es otro punto que veríamos más adelante, que están relacionados con el tenis, y sobre todo con los deportes, de ensayo-error, es la actuación del jugador ante los errores. Es decir, tenemos que enseñar al jugador a competir y a jugar al margen del resultado. Y esto es tremendamente difícil. Y por eso tenemos al gran Rafa Nadal, que es un maestro en esto. Es decir, el saber jugar al margen del resultado. Tú pones la televisión, tapas el marcador, y ves a Rafa y dices, oh, este tío que va ganando o perdiendo. ¿Qué está? ¿En el segundo o en el primero? No lo sabes. Eso es tremendamente difícil de conseguir. Pero si se trabaja y se entrena, todo eso puede mejorar. Entonces, psicológicamente, es muy difícil, muy complejo el mundo del tenis. Porque además, aparte de todas estas características que hemos dado, también es un deporte de oposición. Y psicológicamente, al otro lado de la red, tienes un tipo. Un tipo que lo que quiere es ganarte el punto y tú también a él. Y claro, cada vez que te manda una bola y dicen, el tenis es un deporte de caballeros. Una leche. Si fuese de caballeros me lanzaría la bola aquí al lado que yo la pueda devolver. No, no, me la lanzan lo más difícil para que no llegue. O sea, caballeros, a ver, los caballeros, y luego cuando terminan se saludan y se dan la mano. Pero es un deporte de oposición. Y en el deporte de oposición, el estudio del adversario también es tremendamente importante. El control emocional del deportista. Recuerdo una anécdota, esta es curiosa. Cuando estuve en el equipo de Copa Divis, estaba, esa preselección que se hizo en el año 82, estoy hablando de memoria de Juan Carlos, pues estaba Estaba Angelito Jiménez, estaba Miguel Mir, estaba López Maeso, estaba el gran Juan Aguilera, estaba Chico Tous, estaba, cómo no, el asturiano de oro, Juan Aventaño, todos estos estaban ahí. Entonces, curiosamente, en aquella época había que optar por conseguir o tener un equipo porque era el paso de una época a otra. Se había terminado la época de Higueras, etcétera, y había que seleccionar a esta gente. Bueno, entonces, claro, había que intentar trabajar para que los jugadores se acostumbrasen a jugar a 5C, que es lo que se jugaba la Copa Divis. Y claro, ese control emocional y esas emociones y esas cargas de entrenamiento también hacen que el tenis sea tremendamente complejo y difícil. Recuerdo que hubo un jugador, no voy a decir el nombre lógicamente por respeto y por cariño, pero hubo un momento en que se cabreó, cogió la raqueta y aquello fue visto y no visto. Y yo, como psicólogo, me tuve que ir, me dijo, estaba también el gran chiqui, banano, qué grande, qué buena persona, y me dijo, vente con el chico al vestuario a ver qué podemos hacer, ¿no? porque lógicamente las cargas y los volúmenes de entrenamiento son tremendos. Entonces, el adversario también nos crea problemas. O sea, que yo creo que hay muchas razones para decir que uno de los más complejos, de los más difíciles, desde el punto de vista psicológico, es el tenis. No sé si, Juan Carlos, de todas formas, como vives aquí cerca, ya va menos, damos un cafetito y seguimos debatiendo, hablando sobre esto. Pablo, de esa carga precisamente que dices del tenis, carga psicológica, Manuel Mena pregunta por la introducción de los niños desde bien pequeños, porque es verdad que empiezan a hacer deporte con cuatro, cinco añitos, ¿hasta qué punto es bueno para su desarrollo personal ese inicio tan pronto? A ver, uno de los profesores de la escuela que era un, digamos, obsesivo con estos temas era José Antonio Arranz, que hablaba de familiarización temprana y especialización temprana. A ver, yo creo que cualquier deporte, como luego se hizo el mini tenis, el tenis en los colegios, todos estos grandes proyectos que se han hecho en la historia del tenis, el tenis, en las fases de iniciación, como cualquier deporte, debe de tener un componente muy alto de juego. Es decir, no sé si llevan una raqueta o un palo o una cartulina, pero en definitiva lo que hacen es interaccionar con el medio, que el medio no necesariamente tiene una pista reglamentaria en el que lanzan pelotas, las recogen, interactúan con ellas, buscan un punto de impacto, pero todo desde el punto de vista del juego. Yo creo que hoy día cada vez los niños inician en edades más tempranas y de hecho lo que sí es recomendable es que los niños practiquen varios deportes, deportes individuales, deportes de equipo, cada deporte tiene unos valores, entonces que deporten, que practiquen, que entrenen varios deportes y que llegue un momento que se identifiquen o que sean capaces de elegir uno, pero esa familiarización temprana, esos juegos, ese estar con los demás, con sus semejantes, todo esto es bueno. Yo creo que esto es positivo siempre y cuando los objetivos de esos grupos sean realistas y estén bien orientados hacia lo que se trata, que es divertir, jugar. Sí, precisamente justo, Ricardo, mira, Ricardo Sánchez comenta que le gustaría que profundizases en eso que comentas del criterio de la diversión para aprender y si no crees que es a veces la comodidad de los técnicos la que hace caer en esa rutina. A ver, ser técnico y estar todos los días ahí 3, 4, 5, 6, 7 horas es complejo, es complejo, es como un profesor o un maestro sois educadores y esto es tremendamente complicado. la única forma de salir de esa rutina es tener una buena planificación. Una buena planificación por clase, por semana, por trimestres, por ciclos, con unos objetivos perfectamente definidos. Pero claro, aquí hay que diferenciar claramente entre lo que es ocupar el tiempo, ¿vale? Vamos a ocupar el tiempo. Muy bien. Y ocupar el tiempo es pasar el tiempo, jugar tal, hacer cosas, lo que se me ocurre, voy improvisando. A veces hay entrenadores o técnicos que tienen una capacidad de improvisar genial, que es muy positiva, pero si lo hacen constantemente, mal vamos, porque en definitiva no hay un proyecto, no hay un... Esto es un proceso y como todo proceso no tenemos que ocupar el tiempo, tenemos que utilizar el tiempo. ¿Qué significa utilizar el tiempo? Pues utilizar el tiempo es utilizar las unidades didácticas o pedagógicas para realizar unas actividades en pos de unos logros y de unos objetivos. Cuando yo hoy me he sentado aquí con un objetivo de ver, de transmitir, de entretener, de divulgar una serie de herramientas o de técnicas, tengo un esquema y un guión de aquello que quiero hacer. Luego me puedo desviar, lo voy a hacer seguro, pero evidentemente trabajo con una intencionalidad. Entonces, esa rutina se modifica o se contrarresta con una buena planificación. Por ejemplo, si nosotros hablamos de clases y hablamos, por ejemplo, del calentamiento, yo puedo calentar a través de mil juegos que se me puedan ocurrir y que los hay para hacer un calentamiento. Ahora, si yo todos los días le doy al niño el mismo calentamiento y los mismos ejercicios, el niño se va a aburrir y si se aburre, se va a ir a otro deporte donde se divierta. Fijaros que el aburrimiento es algo tremendamente, es un problema gordo porque si el niño se aburre, como hay mucha demanda, lo que dijimos al principio, como hay mucha demanda de actividades y de deportes, el niño se va a ir a buscar otra cosa que sea más amena y más divertida. Entonces, el primer objetivo, si no lo dije, creo que sí, es que el niño se divierta y aprenda. Pero en este orden, si no se divierte, difícilmente va a aprender y sobre todo que salga de la clase con una sonrisa y con un que se sienta realizado, que aparte de hacer ejercicio físico ha estado con sus colegas, ha estado con sus amigos y además ha metido cinco de cuatro bolas. Todos estos objetivos son técnicas motivacionales, programa de metas, programas de objetivos, son los que hacen que salgamos de la rutina y lo hagamos más ameno. Y sobre la frustración, Pablo, en las etapas de precompetición, nos pregunta Pablo Estelles, ¿cómo recomiendas trabajar la frustración? La frustración es necesaria. Yo me frustro todos los días. Ahora, cuando me levanto, abro la ventana y digo, joder, qué putada, no puedo salir a la calle. Ahora más que nunca, además. Y entonces, ¿qué hago? ¿Abro la ventana y grito o insulto a los vecinos o por el contrario digo, me resigno y es que lo que toca, tengo que asumir mi responsabilidad como individuo y mi responsabilidad social, ¿no? Y entonces, la frustración es algo que es una constante. Todos nosotros, al igual que hay cambios de estados emocionales en el día a día, tenemos frustraciones, en mayor o en menor medida. A veces somos conscientes y otras veces no. A veces nos frustramos, no somos conscientes y nos ponemos de un humor de perros. Y a veces no somos conscientes, coño, ¿qué me ha pasado a mí o qué me han dicho que no he sido capaz de asimilarlo, de interpretarlo bien? Pero estoy cargueado, ¿eh? Cuando vaya a casa se van a enterar y al final llegas a casa y pasas, pagasas tu mal humor con la gente que tienes más próxima y que tienes más confianza. La frustración no es un problema. La frustración está ahí y lo que tenemos que hacer es tener respuestas adaptadas ante la frustración. Si yo quiero algo y no lo logro, una respuesta inadaptada es, no tengo nada que hacer, me voy y abandono. Esa es una respuesta inadaptada. Una respuesta adaptada es, yo quiero esto, no puedo conseguirlo por esta vía, voy a conseguir un objetivo intermedio para que desde este objetivo pueda acceder al objetivo final. Es decir, las respuestas adaptadas ante la frustración es lo que realmente hay que hacer, adaptar los objetivos y analizar las estrategias de logro sin llegar a abandonar aquello que nosotros queremos. Y por otro lado, claro, es importante que los objetivos sean realistas. Es otra de las herramientas que el técnico tiene que manejar muy bien. Es decir, el programa de objetivos, objetivos difíciles pero alcanzables. Si yo me marco objetivos muy difíciles, voy a estar frustrado constantemente. Pero si me marco objetivos muy fáciles, no me van a motivar. Voy a entrar en una rutina y en el abandono. No sé si hemos contestado a esta pregunta. Sí, sí, sí. Entonces, la frustración está ahí. A veces, mirad, desde el mundo de la psicología y el deporte a veces dicen, no, esto es un mundo de yuppies. Hay que, todo va a salir, aquí vamos a salir reforzados, todo es bonito, todo es no sé qué. O no, o no. Entonces, lo que tenemos que ser es conscientes de que en la vida vamos a tener momentos malos, buenos, situaciones adversas, situaciones difíciles y lo que tenemos que hacer es prepararnos para afrontar esas situaciones, no para meternos en casa y encerrarnos tal cual. El deportista de alto nivel, el jugador de alto nivel, mirad, tiene que saber lo que es el miedo, lo que es la ansiedad, lo que es la frustración, lo que es el dolor, lo que son las molestias. Hay jugadores que se pasan tiempos y meses jugando con molestias y claro, la fatiga, el cansancio. Bueno, pues todo eso es algo muy próximo y muy conocido por el jugador y por el deportista profesional. Hay que trabajar para que sepan actuar ante esas circunstancias y dar una pista de tenis, ganar 6-1 y 6-2, bueno, eso es fácil, qué bonito, qué bien, pero a lo mejor es bonito, está bien, pero no ha habido las dificultades o la oposición que cabía esperar en un partido. Ahora, cuando yo voy 5-5 en el tercero o tengo que hacer una muerte súbita, un tie-breath, etcétera, etcétera, bueno, me tengo que preparar para eso. Imaginaos ahora en deportes como el pádel que han puesto el punto de oro, que ya no hay ventaja, 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 que dan los partidos interminables. Bueno, pues ahora los jugadores de pádel y en otro deporte de raqueta y de oposición, que no son oposición del tenis, son compañeros y colegas con muchos clubes de tenis y pistas de pádel, pues ahora tienen que entrenar y tienen que prepararse para saber reaccionar ante ese punto de oro en el que se juega en el set o incluso el partido. Otra herramienta, otra habilidad, mirad, esta es la básica en cualquier programa de deportes de entrenamiento psicológico, que es la toma de conciencia. ¿Y qué es la toma de conciencia? Pues la toma de conciencia es que el sujeto, que el niño, que la persona vaya identificando la relación que hay entre causa y efecto. ¿Vale? Es decir, ostras, yo me he portado mal, no he estudiado, he suspendido, he sacado malas notas, me quitan la play, me retiran mi teléfono y no puedo acceder a las redes sociales. Es decir, por ejemplo, el entrenador toma de conciencia de hacerle ver al niño de cómo sus emociones interfieren en su rendimiento. El niño que hace una doble falta, que se enfada, que hace un amago de tirar la raqueta, ¿no? Y está manifestando no solo motrizmente, sino emocionalmente el cabreo o el enfado. Otros ponen la radio, hablan solos, insultan al que se acerca, cada uno tiene unos mecanismos y unos hábitos, mejor o peores. Pero, claro, hay que aprender, el entrenador tiene que saber identificar las emociones del jugador, del entrenador. Y el psicólogo tendría que enseñarle a aprender a regularlas, por ejemplo, ¿vale? Que es ese trabajo que me quito. Pero si nosotros vemos la toma de conciencia como el descubrir cuál es ese estado ideal de rendimiento de ese jugador, pues nosotros lo que tenemos que hacer es ayudarle al jugador de tenis o al deportista, insisto, lo que decía antes, a crear personas inteligentes siendo autosuficientes en la pista y enseñar a identificar. ¿Enseñar a identificar qué? Vamos a ver, ¿cuándo yo entreno bien? Hoy he hecho un entrenamiento genial. A mí me vienen los deportistas y me dicen, Pablo, llevo una semana entrenando, ¡buah! de cine, como nunca. Y yo les pregunto, ¡qué bien! ¿Y por qué? Y me dicen, pues no lo sé. Digo, pues tenemos dos problemas, uno tuyo y otro yo. Porque si estás entrenando bien y no sabemos por qué, igualmente, si viene y me dice que está entrenando mal, estoy entrenando como el culo, estoy fatal, estoy quemado, estoy incinerado. ¿Y por qué? ¿Cuáles son los motivos? Pues no lo sé. Empecé el miércoles, ¡joder! Llevo una racha, no meto una. Bueno, pues hay que enseñar a identificar al deportista, al jugador, a la persona, cuáles son las causas que están relacionadas con ese buen entrenamiento o con ese mal entrenamiento, con ese buen juego, con esa fluidez, con esa eficacia, con ese control de bola o con todo lo contrario. ¿Cómo se hace esto? Pues a través de las evaluaciones de los entrenamientos. Es bueno que, igual que el entrenador tiene que evaluar y hacer una evaluación de cómo han ido sus clases, sus entrenamientos, igual que yo, cuando termine o nosotros en la escuela de maestría pedíamos a los alumnos que nos evaluasen al final del curso cuál había sido la calidad de la enseñanza, pues hay que enseñarle a evaluar el entrenamiento. Evaluaciones muy sencillas, muy sencillas que ayuden al niño desde edades muy tempranas a identificar cómo sus estados emocionales, su interés, su motivación o su confianza o su control de pensamientos le hace jugar más y mejor. Luego, lo tiene que ir descubriendo poco a poco. Por ejemplo, hay deportistas que dicen cuando yo llego puntual a las clases y hago un buen calentamiento, ese día luego entreno y compito muy bien. Pues fíjate, mira que es fácil. Estamos hablando de que ese estado ideal de rendimiento está condicionado por aspectos, por conductas, como puede ser el llegar puntual al entrenamiento, el hacer un buen calentamiento, está también condicionado por emociones. Ah, voy contento. Ah, ¿y por qué voy contento? Ostras, porque me ha dado tiempo, llevo los estudios al día, he hecho los exámenes, saco buenas notas, mis papás están contentos conmigo y van contentos, emociones. Y hay pensamientos, ¿y qué piensas? Ah, pienso que la clase va a ser divertida, que va a ser entretenida, que además me lo voy a pasar bien. Claro, de ir así a entrenar, a ir diciendo, qué coñazo, el mismo calentamiento todos los días, los mismos ejercicios, y además hace un frío que te cagas. Pues claro, lógicamente no es la mejor forma. Y luego una vez, y yo lo voy a ir identificando esas conductas, emociones, sensaciones y conductas, lo que tengo que hacer es mantenerlo, mantenerlo. Por ejemplo, un gimnasta, me dice un gimnasta, antes de entrenar me tomo un café doble solo, me viene de cine, porque me aumenta mi nivel la cafeína, unos niveles adecuados, me aumenta mi nivel de activación. Qué bueno, conductas, tomar café doble antes de entrenar. Y entonces, mis gimnastas, aquel que lo va bien, pues tiene esa conducta y ese hábito de tomarse ese café doble para que su nivel de activación aumente. Bueno, pues ese tipo de conductas las vamos identificando y luego se trata de mantenerlo y de generalizarlo. Yo a los chicos siempre les pongo un ejemplo. Oye, dime el último fin de semana que te lo has pasado bien. Un fin de semana y me cuentan sus peripecias, ¿no? Y entonces yo ahí aprendo también, claro, y también aprendo de los chavales y me dicen, ¿qué hacen? ¿Cómo se lo pasan bien? Vale, ya yo les digo, si dentro de 15 días tú tienes otro fin de semana y quieres salir, ¿qué harías? O sea, pues lo que he hecho el anterior. Claro, si yo sé qué es lo que me va bien o cómo me divierto y qué es lo que hago, lo único que tengo que hacer es mantenerlo y generalizarlo. Bueno, pues con nuestro estado ideal de rendimiento a nivel de juego o con nuestro estado emocional o cognitivo pasa exactamente lo mismo. Una vez que lo vamos identificando, pero para eso tenemos que ser conscientes y ser conscientes es decir, ¿cómo me hablo? Cuando yo hago un primer saque y no me entra y hay un segundo, ¿qué me digo en ese momento? Me digo, Pablo, por tus muertos, mete la bola, mete la bola porque como no la meta la vamos a liar. Me hace un breath y saca al otro para apuntarse al set. Si yo tengo ese diálogo pero no soy consciente de que lo tengo, pues lógicamente seguiré con 60 años haciendo dobles faltas una tras otra. Pero si soy consciente, automáticamente el entrenador puede saber y decir, ¿qué piensas? ¿Qué te has dicho ahí? Esas son técnicas, herramientas muy sencillas que ayudan al entrenador para que le pueda echar un cable al jugador y enseñarle a controlar esas emociones y esos pensamientos en momentos concretos y críticos del tenis. Ya te he dicho, Juan Carlos, que es psicológicamente un deporte muy complejo. Y Pablo, nos pregunta Lisandro Caravaca ¿qué opinas de las grandes dificultades que tienen para concentrarse los jóvenes en la actualidad? Yo no sé si tienen dificultades para concentrarse o no, no lo sé, pero hay de todo, hay de todo. Yo con los deportistas que trabajo... ¿Con los que te hayas encontrado tú alguno que haya tenido este problema? Pues no mucho, sinceramente. ¿Por qué? Pues porque también se les enseña a saber priorizar. Es decir, yo creo que la concentración es una actividad que se trabaja también, lógicamente, pero se trabaja desde la base, desde el colegio, desde casa. Es decir, si yo en mi casa mi hijo de siete años está haciendo los deberes y se levanta siete veces al baño a tomar una leche, un agua, a jugar con su hermano, etcétera, etcétera, yo como padre dentro del ámbito familiar teo, lo pueden comenzar a enseñarle al niño a que se concentre, a que sepa marcar sus prioridades y a que sepa que tiene una hora o media hora de estar en su habitación aislado, concentrado en lo que tiene que hacer y que luego que sepa aplazar el juego, el tiempo libre para luego jugar o bajar al patio o hacer su deporte. Yo creo que la concentración es enseñarles sobre todo a ser selectivos, a ser selectivos y aplicar su energía en el aquí y en el ahora, en el momento presente, dedicar toda tu energía a lo que tú tienes que hacer. No estar ahora haciendo los deberes y pensando que se me hace tarde que tengo que ir a jugar al patio o tengo que ir a la escuela de tenis. Yo creo que el tema de la concentración es entrenable, se entrena independientemente de eso hay chicos y jugadores que tienen más dificultad que otros, pero no deja de ser una habilidad más que hay que entrenarla. del otro lado que ocurre. Depende de la habilidad. Ahora, los chavales nacen con el teléfono debajo del brazo y las redes sociales en el otro. Claro, nosotros, mi generación, lo hemos tenido que aprender, lógicamente, ¿no? Yo cuando he tenido que conectar, le he dicho, Daniel, a mi hijo, sube por favor, ponme esto, el cable, el internet, aquí, pero los chicos realmente hoy día tienen una capacidad de concentración muy alta sobre todo en aquello que les interesa. Porque tú puedes dejar a un chaval una máquina en la Play y puedes estar dos horas jugando y no hay un problema de fatiga ni un problema de cansancio. Hay un problema de que les gusta y como tienen una motivación alta por hacer esto, pues la fatiga y el cansancio no aparece. Pero si tienen que estar dos horas haciendo una tarea escolar o un trabajo, pues la situación cambia. Pero si nosotros desde la base, insisto, desde la casa, desde el hogar, desde la familia y luego, lógicamente, en el colegio, en la escuela de tenis, en la escuela deportiva, seguimos trabajando en la misma línea. De hecho, fíjate, hay una cosa curiosa y es que los niños que hacen deporte o comparten la actividad deportiva con el colegio son niños que suelen optimizar más sus recursos porque como carecen de poco tiempo, el tiempo lo estrujan más, lo aprovechan más. Estudian en el coche, le sacan un rendimiento extraordinario al poco tiempo de que disponen. Yo tengo deportistas de alto nivel, campeones del mundo, olímpicos, que han hecho medicina, que están haciendo medicina, que han hecho arquitectura, un campeón olímpico que hizo arquitectura, Nico García, por ejemplo, que es un modelo y una referencia dentro del deporte de alto nivel. Entonces, es cuestión de hábitos y es cuestión de trabajar todos, familia, colegio, profesores, entrenadores en la misma línea. Pasamos de bloque, vamos a otro bloque, vamos con las técnicas motivacionales. Ahí el entrenador puede hacer muchísimas cosas, puede hacer muchas cosas porque al final, es decir, él, el que está en el día a día con el jugador y con el alumno en los diferentes niveles, es al que le tiene que crear la necesidad. Un niño va a una escuela de tenis o inicia el paso a la profesionalización con una motivación determinada, pero claro, el niño desde que se inicia hasta que llega a ser profesional, es un recorrido tremendo y tremebundo y de eso sabe mucho el gran Oscar Burrieza, ¿no? Burri sabe de esta cantidad porque además es un entrenador que está en el día a día, yo he tenido la suerte desde el último año de poder colaborar y trabajar con él y con su pupilo y claro, las técnicas motivacionales, los motivos cambian por momentos y por semanas y un resultado, un partido, una situación afectiva, económica, nos va a afectar y el entrenador es el que está cada día ahí con el entrenador, con el, perdón, con el jugador o con el alumno en la escuela indistintamente. Bien, normalmente en el tema motivacional hay que ver dos cosas, yo diría, primero, yo creo que no hay una motivación deficiente sino una necesidad mal orientada, yo creo que la necesidad del sujeto a la hora de aprender, a la hora de mejorar, a la hora de entrenar es lo que marca la motivación y a la vez la energía para soportar, para ir, para tener esa disciplina y para tener y mantener esas cargas de entrenamiento. La motivación, la mejor motivación, la más recomendable es la intrínseca, de esto ya sabéis un montón. ¿Qué es la intrínseca? Pues aquella en la que el sujeto hace algo en la ausencia de refuerzo externo, en fin, la extrínseca es, bueno, pues los premios, las valoraciones externas, el reconocimiento, todo lo material, etcétera, etcétera. Pero la motivación intrínseca es aquella en la que el sujeto se siente satisfecho con lo que hace y el propio acto de aprender constituye un refuerzo para él. Bien, dentro de las técnicas motivacionales, una técnica básica y muy sencilla, muy sencilla, es el programa de metas, el programa de objetivos. Y ese programa de metas y ese programa de objetivos es algo que yo os recomiendo que hagáis y que vaya paralelo o solapado con la evaluación de la temporada. Si nosotros comenzamos una temporada, tenemos un programa, tenemos unos objetivos, tenemos una estructura, tenemos los contenidos perfectamente definidos y desarrollados, pero tenemos que marcar objetivos, pero no objetivos para mí solo como entrenador, sino también objetivos para el deportista, objetivos para el alumno. Claro, los objetivos a nivel de iniciación y de perfeccionamiento normalmente deben ser objetivos de tarea o objetivos de rendimiento, porque el sujeto está en una edad formativa y las referencias que él tiene es cómo voy sacando, cómo domino los diferentes efectos o saques, cómo leo, qué lectura hago del juego en pista y todo eso es rendimiento, todo eso es tarea. Pero claro, cuando ya pasas al tenis profesional, aquí sí que hay diferencias importantes, tu orientación motivacional en muchos casos, en la mayoría, va orientada hacia la competitividad. ¿Y qué es la competitividad? Pues la competitividad es cuando el jugador intenta demostrar su habilidad ganando a los demás y ese ganar a los demás tengo un retorno que son puntos, clasificaciones, dinero, bonus, etcétera, etcétera. Entonces, claro, muchas veces incluso en el tenis profesional o en el deporte profesional el que predomine la orientación hacia el rendimiento hace que los deportistas tengan una vida más larga desde el punto de vista deportivo la longevidad es mayor. ¿Por qué? Pues que siempre hay algo que mejorar o la condición física o el juego de pies o los golpes, siempre hay cosas que mejorar. Mientras que la competitividad, claro, en el tenis hay mucha competición, por lo tanto, el jugador todas las semanas tiene la posibilidad de medirse a los demás. En otros deportes se compite mucho menos, lógicamente. Pero yo recomiendo que en la base predomine la orientación hacia la tarea, la orientación hacia el rendimiento. Entonces, cuando yo hago un programa de objetivos que es una técnica fácil y sencilla, yo tengo que colocar una serie de objetivos desde el punto de vista técnico, derecha, reveres, golpes básicos, etcétera, desde el tipo de vista táctico o estratégico, ¿no? Desde el punto de vista físico y desde el punto de vista psicológico. Y luego unos objetivos de resultado. Pero entendiendo que los objetivos de resultado son una consecuencia de los objetivos de tarea. Cuando y fijaros, a ver, ahí el niño por lo general y el adolescente lo que quiere es ganar y lo que predomina por naturaleza es la orientación hacia la competitividad. Es más, pues mira fulanito que ha ganado a menganito y tú juegas con él como tú le ganaste, me deberías de ganar. Ese tipo de ecuaciones y lógicas totalmente pero se hacen dentro del entorno y del mundo del tenis. O fíjate, este niño está clasificado y a lo mejor estamos hablando de niños de 9, 10 años, 11, tiene tal clasificación. Pues qué bueno es. Entonces, ese niño ya sabe condicionado porque el otro tiene una clasificación que no tiene nada que ver con el nivel de juego que tiene. Las clasificaciones son como son o a la inversa. Y va, ya este lo voy a barrer y el otro le planta cara y cuando se le plantea una situación que no estaba prevista que es un 4 a 4 y dice, espera, pues yo pensé que este tío le iba a meter un 0 a 0. Le iba a meter una bicicleta y resulta que estamos cuatro iguales. Bueno, pues ese es otro problema. Entonces, generalmente, estamos orientados a la competitividad. Pero claro, ¿qué pasa cuando pierden? Pues cuando pierden es como si tú cortas el cable de la energía y tu batería del teléfono no recupera. Cuando no tienen retorno, cuando no tienen referencias de resultados, aquello es aburrido, que esto es un coñazo el tenis, si no compito, ¿qué coño hago yo aquí? Entonces, es muy importante desde la base hacerles ver y entender que los resultados es una consecuencia del entrenamiento y del trabajo. Y no valorar solo el resultado, sino valorar otros valores o considerar otros aspectos como es el esfuerzo, como es la concentración, como es el saber estar, el ser educado, el tener un buen comportamiento, etcétera, etcétera. Entonces, recomendación que yo os doy, trabajar la orientación motivacional hacia la tarea, hacia el rendimiento y a partir de ahí, resultado, pero el resultado es una consecuencia que no depende de nosotros además. Porque claro, ahora nos dicen en este momento de confinamiento, no, no te preocupes por aquello que no depende de ti. Vale, si eso está muy bien, pero, cuando yo veo las estadísticas pues me afectan lógicamente y si además hay alguien que está próximo o que es conocido pues mucho más, ¿no? Entonces, en este sentido pasa más de lo mismo, es decir, los resultados están ahí pero son consecuencias de lo que tú hayas entrenado. Dime. En este caso hablas de resultados, hablas también de motivación y estamos en casa. Tú te encuentras al habla con deportistas, claro que ahora mismo ¿cómo mantienen esa motivación? ¿cómo se puede mantener la motivación de un deportista que no sabe cuándo va a volver a competir, que no sabe en el caso de muchos con estructuras bajas cuándo se van a jugar, bueno, que se van a jugar el año que viene, que no se van a jugar este año a las Olimpiadas? ¿Cómo se mantiene eso cuando se cancelan torneos, esa motivación con un jugador? Vale, mira, yo he estado en la quinta semana, llevo mi guía, quinta semana, cuarto día, porque yo he ido cambiando o adaptando las estrategias con los deportistas, porque hay una primera fase que es de frustración, de cafreo, de enfado, esto es incomprensible porque a mí en estos momentos, etcétera, etcétera. A partir de ahí, en el momento que el deportista acepta la situación, es como cuando uno está lesionado, tú estás lesionado, cuando aceptas que estás lesionado, ya comienza la recuperación, yendo al trauma, operándote, haciendo la rehabilitación, etcétera, etcétera. Pero si tú tienes una dolencia ahí y la vas ignorando, eso está ahí, de por vida, hasta que no la afrontas. Entonces, la aceptación es la segunda parte, aceptar la situación, vale. Una vez que hemos aceptado la situación, ahora aquí, ¿qué puedo hacer yo? Pues, yo he hecho algunos vídeos y hay uno que dice, utiliza lo que tienes para conseguir lo que quieres. ¿Y qué es lo que tengo? Pues, tengo un chalé, tengo una terraza, tengo una plaza de garaje, tengo un salón de mi casa. La gente se ha estado adaptando a poder mantener un poco el estado físico, el tono, por decirlo de alguna forma, para, hay que pensar, estos deportistas son adictos al ejercicio. Y hay neurotransmisores, como la dopamina, el cortisol, hormonas, etcétera, etcétera. Hay que darle rienda suelta y que hay que generarlas. Y ese estado de felicidad y de bienestar que uno tiene después de hacer ejercicio, no solo el deportista de alto nivel, sino el ciudadano y a pie también, pues, hay que intentar equilibrarlo. Entonces, el trabajo que están haciendo es, no solo a nivel de mantener el estado de forma de aquella manera, adaptando cada uno a lo que tiene, sino también para salir vivos de esta situación y sobre todo, buscar ese equilibrio a nivel emocional, que es importante. Aceptación, adaptación, ¿y ahora qué estamos? Pues ahora estamos en una fase en la que nos estamos, hemos marcado las rutinas y sobre todo, lo que tenemos que hacer es adaptar los objetivos a las circunstancias del momento. Claro, un nadador, bien complicado, un trianleta, no hay agua, no hay piscina, ¿no? Un tirador de arco, pues mira, yo tengo los tiradores de arco tirando en casa a parapetos a cinco metros y todos los días están entrenando, su hora, hora y media con el entrenador se conectan y hay diez tiradores de arco que están ahí trabajando todos los días, luego están conmigo una horita de tres días en semana, depende de los turnos y luego por la tarde tienen una horita de preparación física, pero todo adaptado a las circunstancias del momento, porque si nosotros nos forzamos a entrenar en situaciones adversas, lo que no puede ser es que el desgaste emocional y mental sea el mayor que los beneficios físicos, eso sería totalmente contraproducente. Entonces, antes hablábamos de frustración, pues fíjate la frustración de alguien que está ahí que tiene torneos que los aplazan, Roland Garros, Copa Davis, etcétera, etcétera, y todos estos torneos se van al garete. Bueno, pues al final lo que tenemos que hacer es tener respuestas adaptadas a la frustración utilizando lo que tenemos para conseguir lo que queremos, seguir trabajando y adaptar los objetivos, por ejemplo, en deportes de posición, yo ahora con los chicos de Taekwondo, que están ya clasificados para los juegos, pues estamos haciendo un trabajo de estudio de adversarios, viendo los vídeos a través de YouTube, es decir, estos que son adversarios directos para los juegos que están ya clasificados, a ver, ¿cuándo ganan? ¿cuándo pierden? ¿cómo ganan? ¿cómo pierden? ¿cómo reaccionan cuando van por detrás en el marcador? ¿qué pasa si yo les mantengo esta distancia? ¿qué pasa si les cambio la guardia? Todos esos datos, esos detalles son importantes, como luego veremos, si nos da tiempo, cuando hay que hacer la planificación estratégica, porque a los chicos hay que enseñarles a competir y una de las cosas importantes para enseñarles a competir es que entiendan qué es una planificación estratégica, igual que los militares lo tienen muy claro, nosotros también lo deberíamos de tener. ¿Y qué más les recomiendas? Aparte de vídeos para conocer al rival, aparte de vídeos, libros, películas, ¿alguna cosa para este tiempo también o no? Pues mira, a ver, yo te cuento, normalmente una vez que se hace la rutina distribuyen el tiempo en, por ejemplo, los que están estudiando cambiamos la prioridad, hay tres chicos o cuatro que están en segundo de bachiller, la prioridad es segundo de bachiller y no es en la actividad y los entrenamientos pasan a un segundo o un segundo plano. Al margen de eso, es importante que tú tengas en la medida de tus posibilidades tu espacio y tu tiempo, porque claro, el que tiene niños lo tiene más complejo, si el piso es pequeño lo tiene más difícil, pero bueno, hay que procurar para no romper la dinámica que cada uno tenga su espacio y su tiempo y dentro de ese espacio y ese tiempo tú puedes dedicarte, yo les mando algunos libros, por ejemplo, hay un libro que es muy sencillito y muy guapo que es Mi filosofía del triunfo de Michael Jordan, por ejemplo, o hay otro libro que es muy bueno para esta época que es ¿Quién ha robado mi queso? ¿Quién se ha robado mi queso? Es la adaptación a los cambios constantes de la sociedad en la que vivimos, fíjate, si ahora hay un cambio importante, son libros pequeños que ellos los leen y luego los comentan conmigo, sacan párrafos o enseñanzas de esos libros y los comentamos y luego, depende de lo avanzado que esté en el entrenamiento psicológico, utilizamos mucho las técnicas de visualización, las técnicas de visualización en las que el entrenador también puede iniciar, no como técnica de visualización, pero también puede trabajar técnicas de imaginación, enseñándole al deportista, a centrarse en su respiración, a tumbarse en el gimnasio, a que sea capaz de visualizar, de verse jugando o ejecutando un golpe, etcétera, etcétera. Pero en muchos casos eso como juego, pero eso viene muy bien porque desde ahí, para el que me hizo la pregunta de concentración, también estás trabajando la concentración, la concentración y la regulación de los niveles de activación a través de concentración en la respiración, es decir, es una serie de técnicas, entonces, el que está avanzado en técnicas, pues hace visualización, por ejemplo, los amigos, los de karate, pues hacen algunos días sus katas a nivel analítico o a nivel global, los chicos de taekwondo de judo, pues estamos estudiando adversarios y hacemos combates en situación real, es gente que de alguna forma tiene esas habilidades ya entrenadas. Perfecto. Y es que esta situación de confinamiento es muy similar a la de un deportista que se lesiona. Cuando un deportista se lesiona no deja de entrenar, antes sí, antes de decir a los entrenadores venga a casa y cuando estés bien vuelves. No, no dejan de entrenar. Siguen entrenando, siguen manteniendo su actividad, siguen bajando y manteniendo los mismos horarios que es muy importante y siguen trabajando. Entonces, entrenan de una forma diferente pero adaptando los objetivos a las condiciones de lo que pueden hacer. En este caso es parecido o similar. Seguimos con la motivación. Muy importante el hacer una planificación de objetivos con un programa de objetivos sencillito, técnico, táctico, físico, psicológico y objetivos de resultados. Muy importante el hacer una evaluación de la temporada. Yo soy un poco magnético de las evaluaciones porque creo que si nosotros competimos o si nosotros entrenamos y no evaluamos nuestros sistemas de entrenamiento o no evaluamos nuestras temporadas o nuestros ciclos o nuestros meses de trabajo difícilmente podemos tomar decisiones y rectificar o reforzar aquello que nos ha funcionado bien. Entonces, la evaluación de la temporada para mí en el mundo del deporte y en el tenis no puede ser diferente es algo primordial. ¿Por qué? Porque ese trabajo de la evaluación por un lado del jugador y por otro lado del staff técnico del deporte físico del entrenador del psicólogo y esa reunión conjunta donde se junta y se cruza la información para sacar una evaluación final es la mejor base la mejor cimentación con la cual yo luego voy a hacer una planificación de la semana siguiente. Esto es fundamental evaluar la temporada y la planificación de la siguiente. Lógicamente claro el planteamiento de una temporada con un jugador a nivel de alta competición influye en otras de factores y de variables hay que ver la adaptación de costes a objetivos claro y ahí entramos ya en temas económicos en temas de patrocinio en temas de viabilidad del proyecto etcétera etcétera esto es tremendamente importante pasando de técnicas motivacionales un tema importante asociado con el tenis es la actuación ante los errores uno de los mayores problemas que tiene el deportista no en el tenis en general deportista de ensayo o error en las que uno depende de sí mismo y está solo ante el peligro como en la película es la actuación ante el error uno de los mayores problemas y de las cosas que yo más he trabajado con los jugadores de tenis es actuación la respuesta inadecuada ante los errores es decir muchas veces el comentario un error lo que ellos llaman errores no forzados a veces no lo son tantos sino que bueno es un error no forzado pero coño el otro también ha hecho algo a lo mejor llegas ahí ya con las fuerzas justas después de que te ha llevado tres veces de una esquina a otra de la pista entonces claro tú llegas ahí ya y se te queda en la red pero has llegado de aquella forma bueno pues la actuación entre los errores es un problema no el error en sí mismo sino la interpretación que hace el jugador del error y la interpretación que hace el jugador del error en muchos casos en la mayoría es muy negativa es destructiva es tóxica entonces lo que no podemos permitir es que un error sea el cambio de actitud o el problema constante para el resto un error no puede condicionar un juego un juego no puede condicionar un set un set no puede condicionar un partido un partido no puede condicionar una temporada ni mucho menos pero a veces somos tan dramáticos que esa actuación ante los errores hace que nos compliquemos la vida de una forma importante bien yo recuerdo una anécdota esta es buena también club de campo cuando en aquellos años en los que Mandarino era el director del torneo se hacía el torneo en la pista central bueno la pista central y las adyacentes del club de campo yo recuerdo que estaba con Manolo Santana y con Chiqui con Manano sentado en las gradas y estábamos viendo un partido que era de dos españoles uno de Madrid y otro de Baleares y uno de ellos se enfuscó con el árbitro porque entendió que le habían quitado una bola le habían quitado una bola que para él había sido buena y se enzarzó una discusión tremenda de la que te pego para arriba para abajo de estas que duran minutos y le digo yo a Manolo este no hace más juegos no es así se ha ido del partido está totalmente está desencajado es que no bueno perdió 6-4-6-0 era el 4-4 era un momento crítico ellos seguro que lo recordarán yo también porque algunas veces se lo he comentado no volví a hacer un juego más este jugador ¿por qué? porque se fue en este caso suele pasar con los errores que tú cometas un error en un punto que es crucial por ese significado que tiene para el marcador todos los puntos valen lo mismo ese es otro factor psicológico importante no es lo mismo sacar con un 40-15 que sacar con un ventaja al resto una bola de breza en contra la situación ahí también cambia para los errores yo os recomiendo que utilicéis un protocolo es muy sencillo muy sencillo cuando alguien comete un error de entrada manejar los tiempos no dejarle que se enfade que se encienda que se queme que se incenere no no calma tranquilidad hay que manejar los tiempos y lo primero que tiene que aprender el jugador el deportista es aceptar el error y claro en el tenis tú puedes jugar y muchas veces utilizo las estadísticas de los grandes jugadores para decir mira este ha ganado ha ganado fácil pero mira ha hecho 8 errores o 15 o 12 errores es muy bueno es el número 1 el 3 del mundo pero ha cometido errores entonces si este comete errores ¿cómo tú no vas a cometer errores? chaval tienes que cometer errores sí o no entonces el primer trabajo es mentalizar al jugador para que se familiarice y para que sea capaz de aceptar el error aceptar el error como parte del proceso tiene que tiene que tiene que convivir con el error igual que antes hablábamos de la frustración la frustración de una bola que no pasa una bola que no entra o una bola que me canta el mal cuando yo pensé que era buena y no la aceptación el segundo paso sería una vez que hemos aceptado el error el análisis de las posibles causas del error he llegado tarde he jugado un paralelo no correspondía tenía que ser cruzado etc. etc. analizar las causas de la verdad tercero bueno yo puedo hacer una corrección mental o física depende del error de lo que yo he hecho a veces el jugador va a la red volea se me queda en la red luego lo que hace es la bola y hace el gesto el gesto técnico de la volea de cómo debería haberme pegado y luego hay una cuarta fase creo que la cuarta es la cuarta que es que es tremendamente importante y es donde más problemas tienen los jugadores en la primera y en la cuarta que es dejar la mente limpia de impurezas es decir yo no puedo seguir pensando en el error porque si sigo pensando en el error soy parte del problema si dejo la mente en blanco soy parte de la solución entonces tengo que olvidarme del error como si pusiese una hoja una hoja en blanco o un limpia parabrisas lo dejo en blanco y automáticamente ¿qué es lo que hago? concentrarme en aquello que tengo que hacer pero concentrarme no en las consecuencias de lo logro sino concentrarme en la ejecución por ejemplo si ponemos el saque en la ejecución del saque ¿qué tipo de saque voy a hacer? voy a hacer un primero o segundo un segundo listado cortado a qué zona etcétera etcétera concentrarme en la tarea en lo que tengo que hacer cuando yo esto lo he entrenado a nivel de competición no son cinco nos volveríamos locos son solo tres la uno la dos y la tres es decir la aceptación del error posibles análisis de las causas ¿vale? y corrección mental o físicas las unimos en uno porque cuando un jugador ya a un cierto nivel comete un error ya sabe he llegado tarde he tomado una mala decisión ya está ¿vale? automáticamente deja la mente en blanco y tiene que seguir jugando con convencimiento y determinación eso es así ¿y esto se puede entrenar? sí en tanto en cuanto el jugador no aprenda no entienda que los errores van a existir y van a acompañar durante el resto de sus días tendremos un problema porque he visto muchísimos jugadores perder partidos por una mala interpretación o una mala gestión de los errores cuando un error no deja de ser eso un simple error sin más ¿seguimos? ¿hay alguna pregunta más? sí, mira a ver si lo localizo ahora mismo porque la mira tengo una pregunta de José Antonio Arranz de José Antonio Arranz ah dice Pablo que tío te leo dice que te has emocionado al revivir los años que pasaron juntos que también que fueron unos años maravillosos sí y dice además de impartir las clases de psicología y pedagogía ejercías como gerente en la escuela nacional ¿cómo ves en la actualidad la formación de profesionales de la enseñanza del tenis? pues no puedo valorarla porque estoy un poco al margen de esa formación entonces desde que comenzaron las las federaciones autonómicas las transferencias a las comunidades etcétera etcétera no puedo pronunciarme no puedo pronunciarme porque no conozco no tengo elementos de juicios para poder valorarlo lo que sí es cierto es que no decenis lo que conozco de otras federaciones es que un poco las federaciones hacen lo que pueden y a veces piensan más en los ingresos en las fuentes de ingresos que en la función que es importante que juega la preparación de los entrenadores dicho eso siguiente pregunta mira te pregunto precisamente Crisanto Campos que es el responsable del área de docencia de la federación de tenis de Madrid te pregunta si tu trayectoria como formador de técnicos te ha ayudado como psicólogo deportivo mucho una barbaridad yo creo que todos aprendemos de todos y para mí yo lo dije en un principio es decir el estar en contacto con los profesionales del deporte yo sigo aprendiendo cada día de los deportistas yo tengo que para mí mi universidad y mi trabajo de laboratorio y de experiencias es el deportista es el entrenador es decir yo trabajo codo a codo con los entrenadores es decir un trabajo en equipo no podría ser de otra forma yo creo que todos los profesionales si somos capaces de admitir que somos imperfectos si somos capaces de admitir que todos podemos aprender de todos vamos a ir mejorando cada día porque en la medida en que estamos en interacción con los demás y evaluamos lo que hacemos podemos sacar conclusiones y podemos tomar decisiones yo creo que yo creo que soy una persona creo no lo sé como me verá bastante humilde en este sentido en muchas facetas de mi vida he estado en un segundo en un tercer plano cuando me ha tocado pero siempre aprendiendo siempre aprendiendo de los padres de los entrenadores de los directivos yo creo que hay que seguir aprendiendo cada día cada día es una es una lección de vida si somos capaces de admitirla y de entender que estamos ahí para eso para aprender y para transmitir volviendo a la parte de las evaluaciones que comentabas antes Alberto Macías pregunta que si crees que sería positivo que los alumnos de clases grupales evaluaran tanto sus propios entrenamientos como la actuación de los entrenadores sí yo creo que yo soy muy partidario que los que los los alumnos cuando tienen ya un uso de razón que ya tienen capacidad de poder evaluar evalúen al monitor o al entrenador yo creo que además cuando el educador sabe que lo van a evaluar su nivel y su predisposición también es diferente es como esto es como el trabajar en las empresas los programas por objetivos los programas por objetivos al final puedes tener un sueldo o los profesores por ejemplo los cursos un sueldo una nómina y luego tienes unos objetivos en función de resultados bueno pues yo entiendo que la valoración y la evaluación yo cuando voy a los máster a dar clases en todos los máster hay una evaluación del alumno y luego nos la pasan y comparan la evaluación que te han hecho a ti con el resto de profesores y te colocan donde estás en la media si por debajo o por encima y en diferentes áreas entonces eso como aprendizaje y como capacidad y poder de superación y de mejora del técnico yo creo que es una buena herramienta una herramienta fundamental para que los técnicos sean conscientes de que también el alumno da un feedback del trabajo que tú estás haciendo ¿seguimos? seguimos bien otra parte importante aparte de los errores hemos dicho que en el tenis uno de los problemas que tienes es que cada semana pierdes salvo que ganes el torneo y solo gana uno cuando sale el ciclismo el Tour de Francia ganar solo gana uno al alumno hay que enseñarle a competir yo creo que la iniciación en la competición en esas fases de iniciación avanzada o perfeccionamiento es fundamental hay que enseñarle a competir y enseñarle a competir es saber reaccionar de igual forma cuando gana o cuando pierde y tenemos que romper el binomio de éxito igual a victoria derrota igual a fracaso eso hay que romperlo desde la base y muchas veces desde ciertos ambientes de convivencia se transmite eso el que gana es muy bueno es un crack y el que pierde es un desarmado pues no mira cada alumno cada jugador tiene unas progresiones y unos ritmos de aprendizaje diferentes hay gente que en cadete es muy bueno y en junior son unos paquetes y pasa al revés en cadete no destaca y en junior pega un salto y tiene una progresión importante entonces aparte de romper esa relación de éxito con victoria y de fracaso con derrota es importante la iniciación es decir cómo se inicia el niño a la hora de competir y cómo evaluamos las competiciones igual que yo recomiendo que evaluéis los entrenamientos la competición también hay que evaluarla porque es una fuente de aprendizaje bárbara fabulosa fabulosa increíble hay que evaluar las competiciones y hay que tener unos pequeños registros donde el alumno o jugador haga una evaluación y se la pasa al entrenador y el entrenador si ha estado y lo ve perfecto pero a veces no siempre el entrenador puede estar viendo todos los partidos y que haya un consenso en cuanto a por ejemplo la clásica frase llega ¿cómo has quedado? 6-4-6-3 yo recuerdo las primeras evaluaciones cuando estaba en la Federación de Madrid que había algunos jugadores me decían Pablo ¿y el resultado? ¿qué resultado? les daba unas hojas de evaluación de las competiciones y no les ponía el resultado y se sorprendían porque me decían ¿no pones el resultado? sí, sí pero el resultado ya se lo preguntaré yo al final pero ahora no me interesa el resultado me interesa otras cosas ¿cómo has jugado? ¿te lo has pasado bien? ¿has hecho lo que debías? ¿podrías haber rendido más de lo que realmente has hecho? evaluar la competición no ver solo la competición desde el punto de vista de la competitividad he ganado y he jugado como el culo pues nos quedamos con el resultado pero lo que me va a servir para la siguiente semana es mi nivel de rendimiento no es el resultado el resultado me puede dar más o menos confianza pero claro si la confianza de un jugador depende exclusivamente del resultado ahí tenemos un problema tenemos un grave problema entonces es importante ahí intentar educar y formar al medio familiar al entorno familiar para que junto con el entorno deportivo de la escuela o del entrenador tengan los mismos criterios a la hora de evaluar aquello que que se trata en este caso que es la la competición mirad yo siempre que trabajo con deportes de oposición deportes de oposición contacto físico no contacto siempre intento explicarles lo que es la planificación estratégica ¿qué es la planificación estratégica? la planificación estratégica es una matriz con doble entrada donde ponemos por un lado los puntos fuertes míos como jugador y los puntos débiles y por otro lado tenemos los puntos fuertes del adversario y los puntos débiles claro esa planificación estratégica lo que se trata es de que yo cuando voy a jugar piense más en mis puntos fuertes que en los del adversario porque si yo pienso más en los puntos fuertes del adversario ese partido para mí lo voy a percibir como una amenaza como una amenaza además voy a hacer un planteamiento de control de defensa que no me meta a ver si le hago algunos juegos unos planteamientos erróneos pero por el contrario si yo sé que mi adversario también tiene puntos débiles lo que yo tengo que plantearme es cómo acercar sus puntos débiles con mis puntos fuertes es decir definir qué estrategia de partido vamos a hacer y luego esa estrategia lógicamente la voy a ir adaptando en función del resultado y en función de cómo vaya evolucionando el partido pero claro si yo solo pienso y pienso más en la clasificación o los puntos fuertes del adversario eso para mí va a ser una amenaza mientras que si veo que yo tengo mis opciones y que el otro jugador el otro oponente también es vulnerable yo voy a pensar también que tengo mis oportunidades por lo tanto la planificación estratégica es fundamental para educar y ver la mentalidad del alumno paralelamente a eso ¿qué os recomiendo? pues hacer un pequeño trabajo de afrontamiento de la competición afrontamiento de la competición donde se ve de dos aspectos por un lado la motivación y por otro lado la autoconfianza a nivel de motivación ¿qué puedo hacer yo? pues yo puedo ver y preguntarle a mi alumno qué dudas o qué amenazas tiene dudas o amenazas a nivel de medio ambiente pues las pistas son lentas nivel del mar la humedad las bolas se ponen como tal y a nivel y a nivel técnico las amenazas muchas veces es hostia ¿cómo estaré hoy? ¿estaré al nivel de entrenamiento? ¿me encontraré bien? ¿seré capaz de rendir al nivel de juego que tengo en este momento? y luego a nivel motivación a nivel de autoconfianza es enseñarle al jugador al deportista que voy a afrontar su competición bajo dos pilares importantes el pilar de los puntos fuertes del entrenamiento esa es la mejor base de autoconfianza y los puntos fuertes como competidor claro si yo salto a la pista pensando en mis puntos fuertes del ciclo de entrenamiento la pretemporada como estoy entrenando etcétera etcétera en mis puntos fuertes como competidor tengo un buen saque tengo un buen ataque tengo tal tengo resistencia mentalmente soy capaz de pues claro cuando yo salto a la pista yo cuando ya lo veo digo pues mira la expresión facial y la imagen corporal es totalmente diferente yo puedo ver un jugador hundido en la miseria y arrasando los pies o puedo ver un jugador que está vivo que está con ganas de plantar batalla y de poner sobre la pista todo aquello que tiene entonces esa planificación y estrategia ese enseñarles a competir esa evaluación de las competiciones y ese afrontamiento de la competición hace que poco a poco nosotros vayamos confeccionando y creando jugadores inteligentes y lo que en términos coloquiales se llama mentalmente fuertes mentalmente estables y sobre todo autosuficientes a mí me gusta mucho el término de autosuficiencia que sean capaces de tomar sus propias decisiones dentro y fuera de la pista pero sobre todo dentro porque van a estar solos mira pregunta por ejemplo Javi Molina no crees que el técnico debe evaluar el esfuerzo en todas sus facetas dependiendo de las circunstancias de cada día de ese día concreto el esfuerzo del alumno sí el esfuerzo del alumno claro es evidente a ver al final aquí yo hasta el año 2000 yo he trabajado con los deportistas de alto rendimiento para para que ganasen tengo que reconocerlo yo a mis compañeros psicólogos así se lo así me me confieso y se lo digo y a partir del año 2000 2005 2010 2000 2005 yo ya trabajaba con mis deportistas para ser mejores entonces claro si yo les trabajo para ganar puedo ganar como puedo ganar pero si yo los educo y formo a mis hijos a mis deportistas a mis colaboradores para que sean mejores les estoy exigiendo les estoy preparando que den la mejor versión de sí mismos cuando yo trabajo para ser mejor siempre tengo cosas que trabajar que es lo que antes hablábamos y decíamos de la motivación dirigida hacia la tarea hacia el rendimiento siempre tengo cosas que mejorar yo siempre cada día veo que tengo cosas que mejorar mientras que si voy hacia la competitividad eso es una consecuencia entonces el esfuerzo es una variable y un valor importante en el que hay que considerar a la hora de valorar y evaluar al deportista a la persona es decir hay gente que tiene hay deportistas y jugadores que tienen una capacidad y unas actitudes majestuosas geniales todos tenemos realmente ahora jugadores yo tengo muchos jugadores pero luego luego fallan en otra parte que es el esfuerzo que es la constancia pero bueno lo ideal sería buscar ese equilibrio entre constancia y esfuerzo para buscar el entrenamiento óptimo pero lógicamente el esfuerzo hay que valorarlo lo que pasa es que esta sociedad actual en la que vivimos bueno la actual la antes de la después de no sabemos cómo va a ser va a ser diferente lógicamente los chavales lo que querían eran cosas inmediatas es decir las propias los propios arcilujos las redes sociales la informática nos da antes yo tenía que ir a buscar un libro coger una enciclopedia y ahora pongo aquí la palabra en internet y me sale ya mil informaciones ahora el problema que tenemos es que tenemos demasiada información y el problema es que tenemos que saber filtrar cuál es la información que es veraz y que es la adecuada porque mucha información no es veraz y está totalmente contaminada entonces la sociedad los adolescentes eran o son chavales personas que lo quieren todo inmediato si un día estamos cambiando la televisión y se ha cargado la pila del mando puedo montar un follón porque joder ahora me toca levantar a cambiar la televisión con la mano y esto cómo se hace y cómo no hay una pila en casa a veces son cosas tan absurdas y tan ridículas que yo espero que ahora a partir de esta situación los cambios que nos va a generar a nivel social y a nivel de relación pues también nos haga y nos lleve a valorarlas el disfrutar de las cosas pequeñas que es lo que le da la grandeza a la vida porque de las grandes disfruta cualquiera no todo el mundo tiene acceso a las cosas grandes y majestuosas Pablo perdona que retroceda un poquito porque has hablado de los jugadores autosuficientes que es algo que te gusta especialmente y rescato una pregunta de hace un ratito que nos hizo Miguel Ángel Verón en la que comentaba si estabas de acuerdo con el coaching en el tenis con el coaching del entrenador al jugador en la pista a ver yo creo que el deporte se tiene que ir actualizando y se tiene que ir adaptando a las circunstancias es decir a mi me parece importante que el entrenador tenga ese protagonismo porque no igual que en baloncesto el entrenador maneja tiempos y pide un tiempo muerto y es capaz de sentar a uno y sacar a otro para una jugada en concreto yo creo que el papel del entrenador cogería más protagonismo del que tiene y para mi es importante porque en un momento determinado las habilidades del entrenador para en un momento de tensión bajar ahí y decirle cuatro cosas sabiendo que además te están grabando te están mirando todo el mundo pero luego puede ser eso viral en las redes sociales sin una presión haya ido importante entonces el entrenador se tiene que preparar y se tiene que entrenar también para en momentos concretos de crisis o de situaciones adversas darle un giro al jugador para que retome el partido y sea capaz de hacer aquello que su entrenador espera y que si luego desde luego lo espera es porque cree que tiene recursos para hacerlo perfecto puedes continuar si quieres nos quedan más o menos unos 15 minutos para que más o menos nos hagamos una idea por tema de preguntas y resto de puntos a tratar voy a pasar un poco así por encima rápido el tema ahí nos quedarían ahora las técnicas de aprendizaje y dentro de las técnicas es decir si somos profesores si somos educadores tenemos que enseñar vamos a enseñar y hay técnicas de aprendizaje herramientas que son muy útiles por ejemplo la técnica de modelado es decir el modelado es utilizar un personaje un compañero alguien que destaca en ciertas habilidades y utilizarlo como modelo como referencia puede ser el alumno destacado del colegio el alumno destacado de la escuela bueno pues utilizar esas referencias de otros deportistas conocidos es una fuente de aprendizaje importante sí tener que deciros que los modelos de deportistas más próximos al sujeto son aquellos que mejor funcionan es decir que no nos vayamos al Federer a los Modales a los Djokovic etcétera etcétera que el modelo que mejor funciona es el que está cerca y que realmente es una referencia dentro de la escuela el moldeado o el moldeamiento es otra técnica muy importante sobre todo cuando en fases de aprendizaje cuando nosotros intentamos enseñar un golpe por ejemplo hasta que el sujeto llegue a dar el golpe perfecto en toda su ejecución hay un proceso y un tiempo entonces la técnica de moldeamiento lo que se trata es acelerar el condicionamiento mediante aproximaciones sucesivas es decir si esto lo relacionamos con los estilos o los métodos de enseñanza pues sería pasar de un método analítico progresivo hasta llegar a un global pero reforzando cada una de las fases que el alumno va mejorando o va integrando en su juego dentro de los programas de reforzamiento y esto no solo es a nivel de tenis es a nivel de la industria del trabajo los básicos son dos el de intervalo y el de razón el que mejores resultados da por resumirlo porque esto daría para más tiempo es el programa de razón variable ¿cuál es el programa de razón variable? además fijaros es muy fácil es muy fácil de aplicar incluso en casa es yo refuerzo la conducta del sujeto de vez en cuando no siempre que lo hace bien entonces sería razón fija sino que de vez en cuando le refuerzo ¿y qué le refuerzo? no necesariamente tengo que darle algo algo material le puedo reforzar muy bien fenomenal qué bien estás qué buena clase arda hoy te felicito por tu trabajo etcétera razón variable además el programa de razón variable tiene una ventaja y es que es muy resistente a la extinción es decir cuando tú dejas de hacerlo el sujeto sigue manteniendo esa conducta que tú quieres generar que tú quieres que se mantenga y luego está claro las técnicas ya claro tenemos que ver el castigo pues el castigo hay que desecharlo lo que es el castigo el castigo tradicional como tal el castigo aversivo lo que hace es distanciar cada vez más la relación o la proximidad entre el sujeto castigado que puede ser el alumno el hijo y el entrenador entonces en lugar del castigo yo recomiendo que utilicéis otro tipo de castigo que es la retirada de refuerzos la retirada de recompensas por ejemplo no se comporta bien no sé qué no sé cuántas pues le castigo con dos minutos fuera de la pista que se llama una técnica de tiempo fuera por ejemplo el niño que ha revolucionado la clase y que además que hace el payaso que hace las gracias que te rompe toda la dinámica de la clase pues lógicamente la clase para él es su fuente de refuerzo entonces lo que hay que hacer es retirarlo de esa zona de refuerzo para que eso no siga alimentando esa conducta desadaptada y luego por ejemplo hay otro que es el coste de respuestas viene a decir algo así como el cargo quiere algo le cuesta y es darle esas fichas esos puntos que luego los canjea con algo que tú previamente has pactado con él esa técnica se utiliza también en el mundo de la en el mundo que se pegan en una cartilla etcétera etcétera esos son dos técnicas muy básicas importante el reforzamiento diferencial es decir el reforzar al jugador al sujeto cuando se trata de dar golpes o ejecuciones con diferente intensidad yo tengo que buscar la fluidez en el movimiento bueno no se trata de romper la bola sino que se trata de hacer algo fluido en el que la intensidad tiene que ser de un 60% de un 100% bueno pues ese reforzamiento diferencial es marcarle darle feedback darle conocimiento de resultados sobre aquello que está haciendo y luego ya por ir terminando porque hay muchas más a nivel de autoconfianza algunas algunos detalles algunas recetas serían por ejemplo las autoinstrucciones las autoinstrucciones es algo tan fácil que además normalmente lo hacemos sin necesidad de ser conscientes de ello las autoinstrucciones suelen ser verbalizaciones cortas muy precisas que el deportista o la persona se da para fortalecer o regular ciertos estados emocionales para dirigir la atención a etcétera etcétera ¿qué hace el deportista? pues se da órdenes órdenes concretas sobre la acción o ejecución que quiere realizar ensalzar o evitar vale esas autoinstrucciones que es como uno se habla se convierten en autorrefuerzos ¿cuándo? pues que vais a entender muy fácil ahora sí que nos vamos a Rafa entonces cuando Rafa mete un golpe y hace vamos ¿eso qué es? un autorrefuerzo porque es algo una forma que él tiene de hablarse y de gesticular cuando ha hecho un buen punto ha hecho una buena acción eso es un autorrefuerzo ¿esto hay que enseñar solo a los niños? sí es importante en los niños que el jugador sea consciente de cómo se habla qué tipo de mensajes mirad hay un dato muy curioso que yo diga tengo que jugar bien ese tengo que va asociado a ¿a qué? va asociado el tengo que a una imposición una autopresión totalmente diferente a si yo digo voy a jugar bien el voy a yo voy a jugar bien yo voy a entrenar para mejorar eso va unido a sensaciones y emociones como de autoconvencimiento implicación refuerzo confianza es decir la forma en que nosotros enunciamos o iniciamos las frases nos va a condicionar la forma de la forma de sentirnos entonces autoinstrucciones y autorrefuerzos son técnicas muy sencillas que hay que enseñarle al jugador a utilizarlas ¿vale? y luego ya comenzaríamos con pequeñas técnicas de auto de ensayo de imaginación pequeñas cosas de visualización con cosas sencillitas visualizar desde la pista hasta el vestuario el visualizar cosas concretas como un juego sobre cosas que él conozca el anticipar el hacer anticipaciones positivas y esto en teoría ya más dentro del aspecto del aspecto cognitivo en el que ya aquí es más aconsejable que el entrenador utilice la ayuda o la colaboración de un profesional pero ya para terminar el profesional también tiene que utilizar sus propias técnicas porque el profesional que está muchas horas en la pista el profesional que está constantemente viajando esto también le pasa facturas entonces las técnicas de respiración las técnicas de relajación todo este tipo de técnicas al propio profesional le vendría muy bien utilizarlas pero auto aplicándoselas a sí mismo o a cualquiera de nosotros el tener nuestro espacio nuestro tiempo para meditar para pensar para racionalizar para marcar prioridades esto es importante pero quizás esto lo vamos a dejar para otra ocasión porque da para mucho más Pablo tengo precisamente antes hablabas de Oscar Burrieza tengo un par de preguntas suyas porque habla de solo dos solo dos se las he limitado a dos pero bueno son dos preguntas muy interesantes él dice que después de tantos años trabajando con deportistas y entrenadores profesionales ¿qué cualidades mentales tienen en común los deportistas que alcanzan el éxito? muchas mira la más significativa Oscar es que manejan muy bien los estados de ansiedad los estados de ansiedad para ellos es algo que comen duermen y viven con ellos no es algo que les preocupe por otro lado afrontan mucho mejor los errores los errores que hemos hablado de ellos afrontan mucho mejor los errores que se dan en competición mantienen mejor el autocontrol al mantener mejor el autocontrol quiere decirse que se que se hablan que se conocen mejor que aquellos otros que soportan y si ya lo dije soportan y manejan muy bien muy bien la ansiedad tienen mayor autoconfianza y mayor seguridad en sí mismos mucha confianza y sobre todo son deportistas que son tienen un alto grado de no de autoestima sino de autoeficacia se ven autoeficaces es decir no es el estado de forma sino es lo que ellos creen que pueden hacer con los recursos que tienen y esto esto diferencia muy claramente los buenos de los que no son tan buenos por otro lado también el nivel de aspiraciones suele ser alto no es gente que se conforma con ir a entrenar es gente que aspira a lo máximo dentro del tema de autoconfianza son jugadores que tienen muy pocos pensamientos negativos y cuando los tienen saben neutralizarlos de una forma correcta y claro lógicamente las derrotas les afectan mucho menos en el tenis que tanto se pierde a lo mejor coges un jugador que está en el top 100 y a lo mejor no ha ganado ningún torneo en todo el año pero está ahí porque ha ganado sus rondas etcétera etcétera entonces las derrotas les afectan mucho menos y por último es gente que cree en sí mismo cree en sí mismo y son menos propensos a distraerte a distraerse tienen los objetivos bastante más claros pero claro luego dentro de todo eso hay otra serie de variables y es las condiciones las circunstancias tú de esto sabes más que yo Oscar y hemos hablado mucho sobre ello otro tipo todo este tipo de variables que condicionan mi trabajo y sobre todo el tuyo y el del jugador y que a veces está fuera de de nuestro alcance y de nuestro y de nuestro control Pregunta también que si se que se debe mejorar para que en el mundo del tenis las relaciones entre jugador y entrenador perduren más en el tiempo Uff es difícil porque cada jugador y cada entrenador Burry es un mundo aparte has tenido muchas experiencias buenas malas malísimas buenísimas regulares entonces yo creo que la relación iría bien o iría mejor si se parte desde desde un principio de ser sinceros ser honestos y que cada una de las partes ponga sobre la mesa cuáles son sus objetivos y a qué es lo que está cada uno dispuesto a renunciar porque momentos difíciles en la carrera de un profesional los va a haber sí o sí y al final cómo se resuelven y cómo se afrontan esas situaciones difíciles es lo que va a determinar que ese jugador y ese técnico lleguen a a obtener éxitos o al final se rompa la relación y cada uno siga su su carrera de forma independiente pregunta también Kini Iglesias ¿qué opinas del sistema de enseñanza basado en el éxito? Bueno yo creo que ya más o menos lo he dicho es decir todos buscamos el éxito pero tenemos que entender que el éxito es una consecuencia del trabajo al final cuanto más trabajo más suerte y más éxito tengo el éxito sí pero el éxito es como la gente que dice no hay que tener deseos yo digo bueno los deseos están bien pero yo no soy de deseos yo soy de objetivos porque detrás de un objetivo hay una planificación y hay un programa y hay un trabajo y hay una constancia detrás de un deseo no sé lo que hay es imaginación entusiasmo ilusión pero eso no es suficiente entonces la enseñanza dirigida hacia el éxito todos buscamos el éxito pero el éxito es una consecuencia del trabajo y de la constancia y del esfuerzo Nos pregunta también mira te digo Elías Cuesta hoy día se habla mucho del subconsciente en el trabajo mental del deportista dice él que por qué muchos psicólogos tratan de evitar el tema o dicen que que no es el camino cuando todos los psicólogos reconocidos y deportistas de categoría mundial hablan de ello y lo trabajan ¿cuál es tu opinión al respecto? Elías es entrenador Elías buenas tardes no es de tenis es de todo deporte bueno a ver pero si es que sobre esto estamos debatiendo cada día Elías qué puñetera eres a ver yo no trabajo el inconsciente porque no sé trabajar el inconsciente pero es que además yo soy de los que creo que lo que hay son diferentes niveles de consciencia ¿vale? cuando los ofrólogos o los psicólogos trabajamos a nivel consciente lo que hacemos es llegar a unos niveles de consciencia que les llamamos relajación profunda pero yo no trabajo hipnosis por lo tanto no puedo hablar de la hipnosis que trabajan estados inconscientes yo trabajo la consciencia y dentro de la consciencia hay diferentes niveles o diferentes estadios pero no se trata de creer o no creer yo como no domino y no trabajo las técnicas de hipnosis y a nivel ni el psicoanálisis tampoco porque yo creo que el psicoanálisis no tiene ningún futuro ni ningún presente en el mundo del deporte ni lo ha tenido salvo que viene muy bien para hacer caja pero no es efectivo ni eficaz es decir en psicología del deporte el modelo que funcione es el modelo cognitivo-conductual ahí te puedo te puedo mira tenemos aquí saludamos a Silvia Soler que nos está escribiendo también súper interesante la charla dice enhorabuena me gustaría compartir y si fuera posible que Pablo también comentase que los grandes jugadores también tienen miedos dice tienen dudas tienen nervios que no solo les pasa a los jóvenes pero que sin duda todo ello se puede trabajar claro a ver yo tengo algunas entrevistas con titulares y cuando me preguntaban por grandes deportistas que han sido los campeones del mundo de Europa o incluso olímpicas en Río dice oye ¿y esta jugadora tiene miedo? es que primero cualquier jugador o cualquier deportista es persona y cualquier persona tiene miedo y con el miedo que hay que hacer identificarlo y aprender a convivir con él incluso puedo llegar a hablar con el miedo pero es que el miedo a veces es necesario es decir si no existiese el miedo hay una cantidad de accidentes y una cantidad de terapelías es importante con el miedo hay que convivir todos tenemos miedo aquel que piense que yo tengo miedo y la que está ahí no tiene miedo la que está ahí tiene igual de miedo que tú lo que pasa es que lo maneja y trabaja y negocia con él de forma diferente es como la ansiedad la ansiedad no es negativa unos niveles óptimos de ansiedad son necesarios son adecuados entonces el que alguien reconozca las respuestas de ansiedad y las vea como una amenaza está en un gran error ¿por qué? porque esas respuestas de ansiedad generadas por el miedo son aliados que nos dicen a ver papisa ¿qué estás pensando? tienes tachicardia ¿qué con lo estás pensando? ¿de qué tienes miedo? ah entonces cuando tú identificas tus pensamientos y lo que estás pensando automáticamente puedes cortar o cambiar ese foco atencional y reducir ese nivel de respuestas de ansiedad ahora mismo en esta situación en la que estamos mucha gente está confundiendo respuestas de ansiedad y sensaciones de ahogo ya tengo el coronavirus ya tengo problemas para respirar ya me voy a tomar la temperatura y hoy día desgraciadamente estas situaciones se están dando porque no reconocen lógicamente no identifican las respuestas de ansiedad que son nuestras aliadas Pablo ahora que me estoy sintiendo ya así un poco como en una consulta te pregunto en el futuro podría ser igual de efectivo hacer las sesiones con un psicólogo a través de videoconferencias de casa como lo es de forma presencial teniendo en cuenta todo lo que estamos viendo ahora que nos hemos tenido que adaptar también a esta situación A ver yo hago trabajo de todo tipo pero sí recomiendo el que antes de trabajar online haya unas sesiones presenciales donde el profesional y el cliente por decirlo de alguna forma o el deportista tengan una afinidad una empatía se conozcan etcétera etcétera yo puedo trabajar y muchas veces les llamo ahora por el teléfono ¿por qué? porque a lo mejor a ellos no les interesa que ellos sepan que están tomados en la cama abandonados pero por ejemplo ayer o antes de ayer me llamó uno ¿cómo estás? bueno más o menos bueno me tomo un café ahora te llamo entonces le hice una mala pasada y le llamé por el whatsapp con imagen y entonces ya vi el estado en el que estaba el deportista y dije ah la imagen es importante pero bueno se puede hacer se puede hacer hay profesionales que se dedican a trabajar online pero a mí me gusta el tener cierto contacto con el cliente y con el deportista y luego trabajar online con el tenista uno de los mayores problemas que hay es que como compiten tanto y viajan tanto las sesiones presenciales las tienes que limitar a cuando pasan por Madrid o pasan por España o están en pretemporada y luego lógicamente tienes que utilizar los cambios de horario cuando se van a América bueno es complicado bueno Pablo pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde en esta ponencia de la Federación de Tenis de Madrid y nada esperamos verte pronto en otra en otra sesión ya esperamos que sea presencial y nada damos las gracias a todo el mundo que ha estado siguiéndonos estas dos horas de charla esperamos que haya sido de vuestro agrado y os emplastamos a la semana que viene próximamente diremos será probablemente el miércoles os informaremos de los temas que trataremos y de las personas que estarán con nosotros aquí en Livestorm así que nada muchas gracias Pablo gracias a vosotros felicitaros de nuevo por la iniciativa y muchos saludos a todos los compañeros y amigos que he visto que han estado siguiendo la charla mucho ánimo para todos tenemos que ver esto como como lo que es es una una putada con perdón pero esa es la realidad pero tenemos que mantener la calma el autocontrol y sobre todo el compromiso social de hacer lo que nos mandan porque es importante para respetar ese aislamiento y intentar combatir la pandemia un fuerte abrazo para todos calma control y compromiso social como ha comentado Pablo con eso nos quedamos y os esperamos la semana que viene esperamos que paséis un buen fin de semana muchas gracias por estar ahí gracias a vosotros